Buenos días, un gusto saludarlos a todos en este día que para los químicos farmacéuticos es tan especial porque se celebra el día para americano del químico farmacéutico y en esta oportunidad la escuela de química y farmacia ha querido sumarse a las celebraciones a través de este simposio, este simposio que se denominó farmacéuticos en la frontera del conocimiento, desafíos para el siglo XXI. Para nuestra profesión es tremendamente relevante desarrollarnos, capacitarnos y por supuesto investigar en distintas áreas de nuestro ejercicio profesional y qué mejor que celebrar en esta oportunidad con los invitados que hemos convocado, Catalina Carrasco, Claudio Humérez, Cristian Sotomayor, César Vázquez Trincado, son colegas que viven en el extranjero y que nos van a acompañar hoy día presentando los trabajos que ellos han realizado como investigadores doctorales y postdoctorales que es de relevancia para nosotros porque eso nos permite desarrollarnos y crecer como profesionales. Simplemente agradecer a los colegas que nos van a acompañar hoy, también agradecer a los colegas de la unidad de farmacología de nuestra carrera que se tomaron el tiempo y con mucho cariño y paciencia organizaron este simposio que esperamos que disfruten, así como también espero que tengan un bonito día del químico farmacéutico que podamos celebrar porque sin duda que es una gran profesión, una profesión de la salud que siempre está al servicio de la comunidad desde cualquiera de las aristas en que ejerzamos como químicos farmacéuticos. Así que un saludo a todos, un gran saludo, un abrazo y los dejo con nuestros invitados y espero que disfruten esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. También muchas gracias a todos los asistentes y gracias a todos los expositores que aceptaron amablemente participar en esta instancia. Hay algunas diferencias ahora, eres importante con algunos de ellos, así que les damos las gracias. El primer invitado en exponer es la doctora QF Catalina Carrasco, ella es química farmacéutica de la Universidad de Chile, obtuvo el grado de doctora en farmacología en la misma casa de estudios. Posteriormente la doctora Carrasco realizó un postdoctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, realizando pasantías en la Universidad de Queensland y en el Instituto Nacional de la Investigación en Agricultura, INRA en Francia. Actualmente nuestra invitada se desempeña como Research Fellow en el Griffith Institute for Drug Discovery en la Universidad de Griffith, en Brisbane, Queensland, Australia. La doctora Carrasco cuenta con un total de 54 artículos científicos publicados en importantes revistas. Así que doctora Carrasco le damos el pase para que inicie su presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. No sé si pueden ver la presentación. Sí Catalina, se ve. Sí, ya. Entonces vamos a partir. Escribí en inglés los títulos porque algunas cosas son un poco difíciles de traducir o tienen como un significado que yo cuento que queda mejor en inglés. Y partí, quise poner el título de Start in Self-Metabolism porque yo estaba estudiando, bueno, el metabolismo celular y le puse Down Under, que es como un slang que usan los países que hablan inglés para referirse a Australia. Entonces, Down Under. No sé si viene el cursor que se mueve. Sí. Sí, ya. Entonces aquí marqué Chile, mi país, Santiago, donde nací y hice mi carrera. Y después viajé 13.000 kilómetros con 13 horas de diferencia a Queensland. Y yo me ubico aquí en Brisbane. Más o menos para mostrarle un poco la ciudad. Este es una playa que queda en el medio de la ciudad parecida a la playa de Lavigne, lo que él quiso hacer en algún momento. Pero esto es con arena atraída de la playa y esa es agua que viene filtrada del río. Y es gratis para toda la gente que quiere ir. Esta es la ciudad y acá está el río de Brisbane, que es bastante grande y se ve muy bonito, pero está bastante contaminado. Y siempre me preguntan mis amigos, mis familiares, ¿y se ven canguros? Que es como lo típico de Australia, ¿cierto? Bueno, sí, se ven canguros. Y acá les quiero mostrar una foto. Cuando salimos al parque con mi hijo, ahí atrás, se ven los canguros que conviven con la gente, pasan al lado de los autos, hay que tener cuidado porque uno los atropella. Así que aquí uno no atropella perros, sino que puede atropellar canguros. Así que es como bastante freak, pero se ven bastante. Bueno, partiendo un poco sobre mi carrera en la ciencia, ya lo mencionaron un poco, pero para hablar más en detalle, yo estudié química y farmacia en la Universidad de Chile y me recibí en el año 2005. Después hice mi doctorado en farmacología en la Universidad de Chile, que es donde terminé en el 2010. Después me gané un fundesí postdoctorado que desarrollé en el INTA y en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Y eso me permitió hacer una estadía en el año 2012 en la Universidad de Queensland, en Australia, donde hice bastantes conexiones con investigadores allá. Y también me permitió hacer una estadía en el año 2013 en Francia, que también me sirvió como colaborador que he mantenido durante todos estos años, al profesor François Blasier. Después asumí el cargo de profesor asistente en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Y en el interstanto estuve también siendo visitante académico en la Universidad de Queensland, en Australia. Entonces me permitió estar seis meses en Chile y seis meses en Australia. Entonces, durante el año. Era bastante difícil porque cuando estaba en Chile tenía que hacer mi proyecto Fondesit, que me lo había ganado en ese momento, Fondesit de Iniciación. Y además tenía que hacer todo mi compromiso de las clases. Y cuando venía a Australia tenía que seguir haciendo investigación y hacerme cargo de entrenar estudiantes en el laboratorio que tenía mi colaboradora en ese tiempo. Me moví finalmente a Australia en el año 2017, en donde asumí un cargo de Research Fellow en la Universidad de Griffith. Y eso me permitió a mí acercarme a lo que es el trabajo por la industria, trabajando para CSE Therapeutics, que es CTX, en el cual se trataba de hacer investigación para comercialización. Entonces era investigación confidencial, no se podía publicar. Y yo en paralelo hacía mi investigación para obviamente poder publicar y mantener mi currículum en investigación. Y después en el año 2021 ya gané un proyecto en el cual me permitió ser independiente y ser líder de mi grupo y ya hacer investigación para publicar qué es principalmente lo que hacemos en Chile. Los proyectos que obtuve durante mi carrera fueron, bueno, Fóndesis de Poddoctorado, voy a nombrar solamente los que soy investigador principal, Fóndesis de Poddoctorado, como les mencionaba, Fóndesis de Iniciación, que me permitió viajar a Australia y pasar seis meses allá en Chile y en Australia. Y también en el año 2021 me permitió ganarme dos proyectos, que uno con To The Cure, que es targeting, que voy a hablar un poquito más adelante. Y también me permitió ganarme este pequeño, otro grant, que es más pequeño, pero sirve para contratar personal técnico que uno lo apoya para desarrollar la investigación. Como premio de reconocimiento, solo marqué lo más importante, que creo que es este, que es un premio que me dio CTX, que es la industria para la cual nosotros trabajamos dentro de la universidad, para comercialización, para cáncer, terapia del cáncer. Y es porque yo hice investigación que fue crucial para que CTX pudiera vender compuestos o series de compuestos a Pfizer. Pfizer era el que empezó a hacer los estudios clínicos con esos compuestos. También, gracias a este reconocimiento, me permitió a mí ser coautora de un paper en Science. Y que posiblemente, no lo sé, en Chile es difícil obtener eso por la importante red colaborativa que se necesita para poder alcanzar un paper así. Y eso se lo agradezco, por supuesto, de haber estado trabajando en ese grupo para comercialización de cáncer. En mi programa de investigación, durante el año 2006, cuento cuando empecé mi doctorado. Principalmente se ha basado en estudiar componentes dietarios y sus metabolitos derivados de la microbiota. Y estudiando principalmente estrés oxidativo, inflamación, apoptosis, metabolismo celular y bioenergética de la célula. Y eso fue aplicado en enfermedades de castrointestinales durante mi postdoc en Chile. Fue aplicado en un modelo de hipercolesterolemia y resistencia a la insulina, con mi fondo de iniciación. Y me permitió aplicarlo también en el área de neurociencia con epilepsia, en un proyecto de colaboración con la profesora aquí en la Universidad Queensland. Y finalmente, que es lo que estoy haciendo ahora, que es en el área de cáncer, que me permitió ganarme el proyecto de Tu de Cure y mantenerme como Team Leader y Research Fellow en Griffith University. Un poco hablando del proyecto, solo un poco, una pincelada nomás para contarles lo que hago. Siempre estoy interesada en el metabolismo celular y en este caso lo aplicamos a prevención del cáncer de pulmón. ¿Y por qué el cáncer de pulmón, habiendo tantos otros cánceres? Bueno, porque es el más letal en Australia y en el mundo entero. Y solo tiene 5 años de sobrevida, perdón, 5 años de sobrevida solo alcanza el 17%, entonces es bastante letal. Y a pesar de tanta investigación que se ha hecho, este 17% ha mejorado, pero muy poco en las últimas décadas. Entonces, realmente se necesita hacer investigación para prevención del cáncer y también para detección temprana. Y como yo les dije que me interesaba a mí el metabolismo de la célula, lo que diferencia una célula normal de una célula cancerígena, dentro de, por supuesto, muchas otras características, es su metabolismo. ¿Por qué? Porque una célula normal mantiene un perfil metabólico que es distinto a una célula del cáncer. En la célula cancerígena, los procesos de glicólisis y de la fosforilación oxidativa están invertidos en relación a una célula normal. En una célula cancerígena, la glicólisis está aumentada y la oxidación fosforilativa está reducida. Eso se llama reprogramación metabólica, que sufre una célula normal cuando se transforma en una célula cancerígena. ¿Y por qué hace esto la célula? Para mantener su crecimiento descontrolado y así formar tumores y después finalmente producir la metástasis que ya han estado más tardíos de la enfermedad. Y en este proyecto principalmente yo estudié el efecto que tienen los componentes dietarios y cómo estos interaccionan con la microbiota, dando origen a metabolitos derivados de la microbiota y si estos pueden prevenir o exacerbar este posible cambio que podría ocurrir en el metabolismo. ¿Por qué es importante estudiar la microbiota y el efecto, los metabolitos derivados de la microbiota y su efecto en cáncer? Porque cuando nosotros ingerimos los compuestos de la dieta, estos pueden ser absorbidos directamente a la altura del duodeno, por ejemplo, o bien si no se absorben aquí, pueden llegar hasta el colon y en el colon se encuentran con la microbiota. Y la microbiota los puede metabolizar dando origen a nuevos compuestos que son los metabolitos derivados de la microbiota que vienen de los compuestos dietarios. Estos metabolitos han sido muy poco estudiados, en cáncer muy poco y en el metabolismo casi nada. Y estos se pueden absorber y podrían tener un efecto sistémico, pueden absorberse, pueden ser distribuidos, en los tejidos y tener un efecto sistémico o bien pueden ser eliminados por las heces. Y me interesaba en especial el efecto de los metabolitos derivados de la dieta rica en carne, porque la dieta rica en carne aumenta en un 35% el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Y también en dietas que supuestamente son más saludables, que son los metabolitos que vienen de la dieta alta en fibra o de la dieta mediterránea. Específicamente en este estudio, lo que abordé fueron la transformación maligna que puede experimentar una célula normal cuando se transforma en una célula cancerígena y estudiar la reprogramación metabólica que pueden sufrir estas células. Les ocupé un modelo in vitro, aquí hay una foto mía en el microscopio, más o menos estas son las células que yo vi, en donde yo ocupé células cancerígenas en un estado temprano, que es cuando recién se está iniciando el cáncer, incluso ni siquiera, ahí aún no es detectado. Estudié células representativas del cáncer de pulmón de célula pequeña porque solo tiene el porcentaje de sobrevivencia bastante bajo. Y también me interesó estudiar esta línea celular que es representante del cáncer de pulmón de células no pequeñas porque a pesar que no es tan letal, pero tiene la mayor prevalencia en el cáncer de pulmón. Y eso fueron comparado con una línea celular que es epitelial de célula normal. Solo para mostrar, no voy a hablar de todo esto en detalle, pero aquí pueden ver el efecto de distintos compuestos dietarios que se analizaron, que se probaron en estas células, en las células cancerígenas y en las células normal. Y ellas fueron capaces, los compuestos en concentraciones crecientes, fueron capaces de inducir la muerte celular tanto en células cancerígenas y en células normales, siendo mayor el efecto o siendo más potente en las células cancerígenas que en las células normales, lo cual es algo esperable. Y en cuanto a los metabolitos, que estudié derivados de la carne y derivados de las dietas mediterráneas y alta en fibra, no tienen un efecto citotóxico tan alto comparado con los compuestos originales. Y si analizamos el daño al DNA, principalmente estudiando este marcador que da cuenta de la oxidación o del daño en general que puede sufrir la hebra de DNA. Estas son células que no son tratadas y que son tratadas con el vehículo control. Se puede ver que casi no se marcan, no hay marcado para, o staining para este marcador que es el del daño celular, daño al DNA. Y acá está marcado el núcleo, es decir, si habían células, pero pasa que no se marcaron, pero cuando uno lo compara con un control positivo que fue con el etopósido, que es un compuesto que se sabe que induce daño al DNA, sí se observa el color verde que es esperable por la presencia del marcador. Los compuestos fueron estudiados y comparados relativos a un 100% de efecto encontrado con esta droga. Y acá se puede ver el efecto de los compuestos dietarios que producen un daño al DNA no tan alto, pero correlacionan con su efecto citotóxico. Y en el caso de los compuestos dietarios, en esta línea celular, su efecto fue bastante menor, lo cual es comparable con su menor efecto citotóxico. Y en cuanto a su efecto metabólico, acá ocupamos un instrumento que se llama Seahorse de Agilent y mide el consumo de oxígeno en el tiempo y frente a distintos estímulos la célula va contestando en su respuesta metabólica y se puede observar de que en este caso epigenina, el compuesto dietario, aumenta la respuesta de la mitocondria o de la fosfibrilación oxidativa en el tiempo frente a estos estímulos, mientras que en el caso para estudiar la glicólisis frente a distintos estímulos, el mismo compuesto dietario lo disminuye. Entonces, conclusión muy general es que los compuestos dietarios reducen la viabilidad en la célula al inducir el daño al DNA, los compuestos dietarios aumentan la fosfibrilación oxidativa en las células normales, pero no en las células cancerígenas, mientras que la glicólisis es al revés, los compuestos dietarios reducen la glicólisis en las células cancerígenas, mientras que en las células normales no tiene efecto. Por lo tanto, los compuestos dietarios podrían prevenir la iniciación o el desarrollo del cáncer al inducir una reducción en la glicólisis o un aumento de la fosfibrilación oxidativa. Y, por supuesto, aquí tengo que agradecer a todos mis colaboradores desde la Universidad de Queensland y la Universidad de Griffith a que, por supuesto, sin la ayuda de ellos nada estuviera sido posible, ya sea por colaboración o por acceso a instrumentos que ellos tienen disponibles en sus laboratorios. Eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Catalina. Muy interesante tu presentación, muy interesante lo que haces. No sé si, Pablo, si hay preguntas en el chat. Sí, Catalina. Sí. Y Carolina Otero pregunta ¿Has pensado en volver a hacer ciencia aquí en Chile? Muy buena pregunta. Si no tuviera familia acá, sí. Pero como tengo familia y tengo un hijo acá y mi esposo es australiano, entonces yo creo que es mejor, creo que puede tener la mejor oportunidad creciendo en Australia que creciendo en Chile sin meternos, por supuesto, en ninguna conversación que sea susceptible para nadie, pero en Chile las cosas están complicadas, entonces yo creo que es mejor acá, pero más que nada buena cosa personal porque investigación en Chile yo la disfrutaba mucho, y las maneras de trabajar en Chile y acá en Australia son completamente distintas y tal vez porque crecí en Chile y me formé allá y me tuve que adaptar a lo que hay acá es que pienso que para mí hubiese sido más fácil quedarme allá que tratar de acomodar lo que uno sabe, lo que uno es y el currículum que uno tiene a lo que se puede alcanzar y lograr acá. Eso. Gracias, Catalina. Yo tengo otra consulta. Catalina, dentro de nuestra formación como farmacéutico, nosotros tenemos diferentes posibilidades de desempeñarnos. ¿Qué te motivó a ti dedicarte a la investigación en vez de dedicarte a lo mejor a la industria o a otro tipo de tareas clínicas, etcétera? ¿Qué es lo que te motivó para seguir la investigación? Esa es la pregunta. Bueno, sí. No sé. Yo creo que trabajé como en, ¿cómo le llaman? Farmacia privada. En farmacia privada. Y no me gustó. Encontré que me encontraba con situaciones así como no sé, como que que si da uno mal un vuelto te tratan mal y uno dice ¿qué? Como que no iba con lo que yo había estudiado. Y dije no, aquí no. No estoy aplicando lo que yo sé y lo que puedo lograr. No. Y con respecto a la industria nunca tuve la oportunidad de acercarme a esa área. Entonces no sé cómo hubiese sido pero principalmente me dediqué a la investigación porque yo creo que en el laboratorio en el que hice mi tesis de pregrado había había una chica que estaba haciendo el doctorado de farmacología y estaba haciendo su investigación y ella me hablaba de lo que era, de lo que hacía y a mí me gustaba. Y yo decía bueno, puedo tener una beca y me van a pagar por estudiar que a mí me gusta estudiar y dije esto está súper bueno si me pagan por estudiar y a mí me gusta voy a seguir. Y ahí seguí me metí al doctorado y después bueno ya uno entra en el ambiente en que todo es ciencia todo habla de doctorado todo son papers todo son proyectos y fondos y ahí se le va la vida a uno y deja de ver otras cosas realmente otras alternativas pero sí me gusta me gustó y me gusta todavía la investigación donde sea en Chile o aquí en Australia sí. Muchas gracias Catalina otra pregunta que Carolina dice ¿cómo te has sentido al hacer ciencia siendo mujer? Directo al hueso Carolina todo el rato yo he hablado de mi experiencia personal nunca tuve ningún problema ni nunca me sentí yo creo que la pregunta va que uno se siente un poco disminuida o con menos oportunidades en respecto a un hombre nunca me sentí así nunca me lo hicieron sentir así y en el ambiente en que me desarrollé el doctorado y el post el doctorado y el postdoc fueron no sé 10 años atrás donde tal vez era otro Chile pero yo nunca me sentí distinta por ser mujer y acá en Australia es lo mismo no hay problema si uno es mujer y si uno y si es hombre tal vez tal vez lo único pero que yo veo en Australia es que cuando que me tocó acá tener a mi hijo y acá aunque uno lo piense como que es raro pero aquí en Australia hay menos oportunidades para tener un prenatal y un postnatal pagado o o el permiso para para tener un hijo o para poder cuidarlo depende del trabajo depende de muchas cosas y mientras que mis amigas en Chile han tenido como la facilidad mucho más que la que yo tuve aquí entonces creo que en ese sentido quizás quizás hubiese sido más sencillo en Chile mira Catalina Paulina Rojas nos pregunta ¿ha sido difícil para ti insertarte en otro país? bueno sí partiendo por el idioma porque a pesar que uno como científico tiene que leer escribir en inglés siempre pero escuchar y hablar es completamente distinto seguramente los colegas chilenos que están en países donde hablan inglés también podrán compartir lo que estoy diciendo pienso que es súper difícil en este ambiente es como bien uno tiene que venir como con la idea súper con smart así como la idea como mostrar que uno puede que es inteligente que tiene ideas que es activo en Chile como que tiene que hacer en el doctorado incluso nos hacían un poco eso de estar siempre como despierto como eso imagínate en un país donde no estudió más y tú tienes una idea que te viene a la cabeza y tienes que pensar cómo la digo cómo lo digo tengo una idea súper genial que cómo lo digo que no sea tonto cómo lo digo de una forma en que puedo expresar bien lo que estoy pensando eso es una limitante encuentro obviamente menos y menos en el tiempo porque uno se acostumbra más al idioma y también la capacidad de trabajo es distinta yo no sé si es porque yo no sé como yo solo trabajé en la universidad de Chile en la universidad de Chile uno es súper libre prácticamente uno depende de tu propio motor qué tan rápido quieres ir o qué tan alto quieres llegar no sé pero nadie te está diciendo nada entonces en el fondo da cabida para desarrollarse súper bien pero también da cabida para los que no quieren desarrollarse y estar ahí tranquilos y nunca nadie los va a molestar acá no acá no hay espacio para eso aquí todos trabajan aquí todos se tienen que desarrollar todos tienen las oportunidades entre comillas pero se espera mucho del trabajador y del científico las expectativas son súper altas en comparación a lo que a lo que era en Chile es como en Chile no sé tiene un proyecto y ya nadie ya este es como está como cuidado y hasta puede tener menos clases y eso aquí no aquí es un proyecto uno pero sí hay hay tres otros concursos más y se espera que uno siga 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 y esté siempre postulando y es mucho más competitivo acá en ese sentido Catalina el profesor Mario Navarro nos pregunta un tema que a mí también me llama mucho la atención ¿cómo es esa relación entre la universidad y la empresa CTX en este caso? y si conoces alguna iniciativa similar en Chile acá no se ve mucho esta conexión parece bueno en Chile traté yo bueno en Chile me gané el Henry Nestlé que es Nestlé dio como tres millones de pesos para hacer un estudio clínico pequeño para absorción de polifenoles como podían mejorar y eso y yo creo que eso la cercanía exitosa que tuve con industria en Chile pero también tú le afondé Fainova y no me lo gané en Chile y acá el descubrimiento de drogas y estudios clínicos es bastante fuerte de hecho yo en el laboratorio en el que estuve yo creo que nunca hubiera podido hacer lo que hice aquí en Chile porque aquí hay mucha industria en el descubrimiento de drogas y se ocupan robots y analizamos 100.000 compuestos un millón de compuestos al año con distintos ensayos porque esto automatizado y con máquinas y ya entonces aquí la colaboración con industria es algo que se da mucho más porque también hay más mercado para eso hay más industria y la industria tiene como más claro que necesite la universidad para hacer estos estudios nos necesita a nosotros porque ellos montar algo ellos mismos no tienen laboratorio entonces en partir de ahí sería mucho más difícil entonces lo hacen un partnership que se llama que es como una unión entre la industria la industria con la universidad y así se van colaborando ponen un poco de dinero acá un poco de dinero acá para recursos humanos para reactivo y así va super muchas gracias una pregunta de Nicole Díaz dice ¿cómo es el tema monetario trabajando en investigación pareciera ser que hay una especie de mito de que aquí la investigación es como gratuita dice ¿es más o menos comparable con lo que gana un QF en otra área? ¿cómo ha sido tu experiencia o si puedes tener algo que contarnos al respecto? Entiendo que la pregunta va Chile con respecto a Chile ¿cierto? o sea no sé porque realmente yo yo no trabajé en 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 farmacia privada ni tampoco bueno trabajé un poco y en industria no pero lo que sí puedo decir que 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 trabajando en la universidad de Chile yo sabía que los sueldos no eran buenos todo el mundo sabe eso pero lo que yo pienso que lo que me daba la universidad de Chile era libertad y por ejemplo pude venir a Australia seis meses y así estuve cuatro años entonces no sé si otra universidad donde hubiera tenido tal vez un mejor sueldo me hubiese dado esa libertad no lo sé entonces entonces es cierto dinero es importante completamente de acuerdo pero también yo encuentro que es importante sobre todo en la ciencia la libertad que te permite a ti tener colaboración ir allá hablar que uno no tiene horario bueno en Chile no tiene horario escribir papers cuando tenía que escribirlo dar la clase cuando tenía trabajar mucho más de lo que son lo que correspondían las horas pero así también si es que a lo mejor uno de repente iba a conversar con un colaborador uno iba no hay no pide permiso en el fondo es como las cosas lo bueno y lo malo del área quizá la universidad era mejor no sé pero sí se sabe que en investigación los sueldos son menores pero hay formas también yo creo que de colaborar y de mejorar eso no sé sí gracias Catalina muchas gracias parece que no hay no hay más preguntas Michelle dice bueno complementando un poco la respuesta que le diste a Mario con respecto a la relación entre la universidad y la industria dice que quizás acá en Chile no tenemos tantas startups relacionadas a las farmas como con el resto del mundo así que muchas gracias por el comentario y a mí ok Mario no sé si continúas tú sí por honor al tiempo lo vamos a dejar hasta acá muchas gracias muchas gracias gracias por la invitación igual sigo conectada pero apagó mi cámara y todo gracias vamos a dar ahora paso a nuestro segundo invitado el doctor César Vázquez hola César hola Mario ¿cómo estás? bien gracias vamos a hacer una pequeña presentación el doctor César Vázquez Trincado químico farmacéutico de la Universidad de Chile y doctor en ciencias biomédicas de la misma universidad nuestro invitado cuenta con 10 años de experiencia en el campo de la biología celular y la fisiopatología actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en Eren Seyfer's Lab que pertenece a al Mitocare Center for Mitochondrial Imaging Research and Diagnostics de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia el doctor Vázquez Trincado cuenta con publicaciones en importantes revistas científicas como Nature Reviews Cardiology y Human Molecular Genetics le damos paso a César para que comience su presentación muchas gracias Mario se ve bien la presentación si César se ve super ya bueno en primer lugar quiero darle agradecimientos tanto a la universidad como también a los organizadores de este simposio me siento super contento de relatar mi perspectiva como químico farmacéutico en el área de investigación y hoy les voy a hablar un poco del rol del químico farmacéutico desde una perspectiva super personal en lo que es la investigación biomédica específicamente en el estudio de enfermedades mitocondriales como también disfunciones mitocondriales cuando yo terminé la carrera o cuando estaba estudiando mi visión sobre el rol más reconocido del químico farmacéutico por la comunidad era similar yo creo que a esta imagen que es un iceberg en donde la farmacia comunitaria por lo menos era el rol más reconocido que tenía la sociedad del químico farmacéutico y yo creo que la investigación científica era una especialización un rol que era muy poco conocido por la comunidad a pesar de esto yo creo que el químico farmacéutico puede ejercer plenamente la investigación científica ya que contiene una formación super rica tanto en ciencias aplicadas como en ciencias básicas ¿cómo uno define el camino para hacer un químico farmacéutico investigador yo les puedo dar mi perspectiva personal al respecto con la actividad que yo realicé tanto en pregrado como en posgrado yo estudié en la facultad de ciencias químicas farmacéuticas de la universidad de Chile y en este diagrama les muestro de manera muy breve las actividades que me condujeron a realizar un doctorado o que están directamente relacionadas con la realización de mi doctorado y marqué en verde las actividades que me dirigieron directamente un poco a elegir el programa de doctorado pero también marqué en rojo las actividades que yo realicé y que no me gustaron mucho o no fueron de mi total agrado yo creo que es importante también y debido a la gran cantidad de actividades que uno puede realizar como QF es que yo creo que también uno conozca otras áreas para saber en qué uno puede ejercer su carrera yo realicé mi tesis de pregrado en el laboratorio del doctor Lavandero y también ese fue un puntapié muy bueno para como muy bueno para realizar ciencia ya que en ese laboratorio había una serie de farmacéuticos que realizaban ciencia y eso fue muy enriquecedor para seguir un programa de doctorado en el caso del doctorado yo lo realicé en la facultad de medicina de la universidad de chile y también acá coloco un poco el camino que yo seguí como también una serie de actividades las cuales o también opciones las cuales no tomé yo me enfoqué o elegí el programa de doctorado en ciencia biomédica ya que de cierta manera quería un poco enfocarme en el estudio o enfocarme en tener más conocimiento en lo que es la fisiopatología o fisiología de sistemas como también la biología celular yo realicé mi tesis de doctorado también en el laboratorio del doctor Sergio Lavandero y mi tesis se relacionó con una proteína mitocondrial que regula la hipertrofia cardíaca como también la señalización de insulina bajo estímulos que tienen que ver con una sobrecarga de ácido graso aquí también coloco los caminos o por lo menos las opciones que yo descarté tuve aquí la posibilidad de hacer una pasantía en Texas alrededor del cuarto o quinto año la cual no realicé por motivos personales pero yo creo que también es súper importante y ojalá ustedes tengan la oportunidad sobre todo los estudiantes de química y farmacia de poder salir al extranjero o tener otra mirada de lo que es el químico farmacéutico en otras partes del mundo el postdoctorado bueno al terminar mi doctorado en el grado decidí hacer un postdoctorado y ahí también y ahí decidí hacerlo en el extranjero y coloco también las opciones que tomé y no me resultaron postulé al instituto de investigación de Barcelona en España pero en ese entonces España pasaba por un momento súper difícil económico sobre todo en ciencia y no había no había financiamiento para estudiar ahí postulé a un centro de diabetes en Alemania el cual lice y llanamente me respondieron que no que no o sea no mandé un currículum y todo y no funcionó y finalmente mediante contactos personales y también una red de personas me conocí o me puse en conocimiento una posición de postdoctoral fellow acá en Filadelfia en la Universidad de Thomas Jefferson en un centro que es el Maitoker el postdoctorado como mencionó Mario en la introducción o mi presentación yo lo realizo en el Maitoker Center for Research Imaging and Diagnostics este centro se encuentra en Thomas Jefferson University acá en en Filadelfia que es una universidad que es bastante nueva en comparación a otras universidades de Filadelfia o Estados Unidos a pesar de eso este centro es un centro que estudia mitocondrias especialmente y es muy conocido a nivel mundial por la calidad y también de los trabajos que salen de acá es importante también mencionar que la capacidad de equipamiento que tiene el centro para estudiar mitocondrias o sea como mencionó la expositora anterior nosotros tenemos acá este equipamiento que se llama Seahorse que permite el análisis del metabolismo mitocondrial y celular y también hay una gran cantidad de microscopios de epifluorescencia con focales dos fotones etcétera y también hay una serie también de florímetros de alta adquisición entonces realmente para el estudio de la biología mitocondrial todo está como todo para trabajar acá una de las ventajas también de venirme al extranjero y sobre todo a Filadelfia bueno en primer lugar yo creo que es la ciudad que es muy bella aquí muestro una imagen del City Hall de Filadelfia que es como el municipio que es un edificio súper bonito pero también yo quiero recalcar que una de las ventajas que tiene hacer el podoctorado en el extranjero es la multiculturalidad a la cual uno está expuesto acá yo puse una foto de los integrantes del centro de todo el MitoCare no necesariamente mi laboratorio y como pueden ver hay integrantes de todo el mundo de Eslovaquia de España Brasil Hungría Argentina India Canadá Bangladesh etcétera entonces eso también ha sido muy enriquecedor para el desarrollo profesional y también en mi carrera conocer otras culturas y también conocer otra visión del mundo en realidad bueno yendo un poco o enfocándome un poco más en lo que yo hago acá el podoctorado yo lo que trabajo acá es específicamente en lo que es el metabolismo y la enfermedad o disfunciones mitocondriales a modo de una breve explicación las enfermedades mitocondriales son enfermedades de origen genético o hereditarias que producen una disfunción mitocondrial que es decir la pérdida o la disfunción de la mitocondria pero esto va asociado obviamente al tejido en que el tejido un tejido dado obviamente van a haber más tejidos que se ven a ver mucho más afectados por la disfunción mitocondrial algo importante de mencionar que estas enfermedades son raras son poco frecuentes como mencioné son de origen genético son generalmente progresivas y también muchas tienen una progresión que es súper rápida o sea hay niños que ya al nacer o en su etapa temprana presentan los síntomas de la enfermedad mitocondriales y ya en la adolescencia tienen síntomas súper severos que son súper difíciles de tratar algo importante para nosotros como químicos farmacéuticos y sobre todo en este tipo de enfermedades es que no hay un tratamiento farmacológico general para ellas o sea las enfermedades mitocondriales son de una etiología súper distinta de cada una incluso a veces se da el caso en que hay dos hermanos que tienen la misma enfermedad y la etiología si bien a veces es súper similar pero la exposición del fenotipo es muy distinta o sea la clínica es muy distinta entonces es como que ojalá en el futuro uno pudiera tener como un tratamiento especializado para cada paciente que tenga enfermedades mitocondriales yo me enfoqué acá en Estados Unidos específicamente en el estudio de ciertos componentes de la mitocondria que tienen que ver con el ensamblaje de proteínas o de iron sulfur cráster o de centros de hierro azufre como también me enfoqué en el transporte de fosfato a nivel mitocondrial ya ya que estos dos estos dos procesos cuando se encuentran alterados tienden a generar una enfermedad que se caracteriza por alteración a nivel cardíaco hay cardiomiopatía hay alteraciones neurológicas por ejemplo ataxia etc la primera enfermedad que yo estudio acá o mi primer proyecto se llama ataxia de Fidrix y esta enfermedad es una enfermedad de carácter neurológico es progresiva y se caracteriza por la deficiencia de una proteína que se encuentra en la mitocondria que se llama frataxin o fritaxin o frataxina esta proteína particularmente es súper importante para la biogénesis de los centros de hierro azufre o iron sulfur clúster ahora estos estos centros de hierro azufre son cruciales para el funcionamiento de la cadena transportadores de electrones de la mitocondria como también o he dicho de otra manera para el funcionamiento de la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial nosotros sabemos que la mitocondria es un organelo muy importante para producir energía o en este caso para producir ATP que es la molécula de intercambio energético a nivel celular entonces si esta proteína no está existe una baja en la producción de estos centros por ende existe una caída de ATP o una caída de energía en los tejidos los tejidos que se ven más afectados en este caso van a ser tejidos que tienen una gran demanda de energía y específicamente uno de ellos es el corazón el corazón ocupa mucho ATP por la constante contracción que el ejerce o sea el corazón es capaz de generar al cabo de 24 horas es 35 como 35 kilos de ATP o el recambio de ATP que ocurre en el corazón es cada 10 segundos se renueva el pool completo de ATP entonces como existe esta falla a nivel de esta proteína el corazón se ve súper afectado por esto y de hecho la disfunción cardíaca es la principal causa de mortalidad en esta enfermedad de Friedrichs o ataxia de Friedrichs algo que les quiero mencionar es que es importante o por lo menos yo acá me vi conocí como que hay muchas fundaciones que son sin fines de lucro o que no son relacionadas con industria o con universidades que reúnen fondos para el estudio de enfermedades generalmente estas asociaciones fundaciones son se encuentran organizadas mayoritariamente por familias de pacientes pero lo interesante es que también reúnen fondos para investigar y debo decir que aparte de o en mi laboratorio aparte de recibir fondos del gobierno que en este caso o del estado el que el NIH también se reciben fondos de este tipo de fundación en este caso se llama FARA bueno como yo estudié esta enfermedad acá en Estados Unidos como los pacientes con FIDRIX o ataxia de FIDRIX tienen esta deficiencia de esta proteína que se llama FITOXIN nosotros nos apoyamos al estudiar esta enfermedad nos apoyamos en un modelo murino o un modelo de ratón de esta enfermedad y este modelo es bastante interesante ya que es un modelo inducible de deficiencia de FITOXIN nosotros lo que tenemos un modelo de ratón transgénico y este ratón al estar o al ingerir o al administrarle DOXICICLINA el ratón comienza a experimentar una disminución de esta proteína a lo largo del tiempo dada la construcción genética que tiene este ratón en el gen de FITOXIN tiene un elemento de respuesta DOXICICLINA lo que va a lo largo de la administración de esta droga va a disminuir los livenes de esta proteína como pueden ver acá a la derecha aquí se encuentra el ratón WALTAP que es un ratón silvestro o un ratón control y pueden ver acá el ratón transgénico es un poco más pequeño tiene cambios de color en el pelaje y como se puede ver acá en el panel de acá A y B el ratón a lo largo de la administración de la DOXICICLINA que nosotros se la administramos en la dieta se puede ver que tiene una curva de peso muy distinta al ratón WALTAP el ratón transgénico no aumenta mucho más el peso y sobre todo también el ratón presenta una sobrevida súper baja a lo largo del tiempo ya simulando de alguna manera a lo que pasa también con los pacientes de esta enfermedad en los cuales también hay casos que son muy severos que presentan una mortalidad muy temprana qué es lo que en qué me enfoqué yo acá en el postdoctorado lo voy a resumir aquí en este cuadro en que a pesar de que uno espera que el corazón se vea súper afectado por la deficiencia de esta proteína existen como ciertos detalles en torno al metabolismo lo que acá nosotros descubrimos en este laboratorio es que que si bien existe una alteración metabólica que es severa en el corazón sí existen ciertos mecanismos adaptativos que pueden mantener la contractilidad cardíaca por algún en alguna etapa temprana y sobre todo porque el corazón de alguna manera preserva la oxidación de ácidos grasos que de hecho él es uno de los subtratos más importantes y más preponderantes en el metabolismo cardíaco por otro lado lo que acá yo también investigué es que la mitocondria propaga una respuesta de estrés en todo el corazón y esta respuesta de estrés está súper íntimamente relacionada con lo que es la función mitocondrial acá yo como farmacéutico también le agregué como mi visión o también traté de vincular los proyectos con encontrar ciertas proteínas que uno pudiera encontrar moléculas o proteínas o agentes que puedan que se puedan intervenir en las rutas que ya están expuestas entonces lo que yo describí acá es que esta respuesta es tres presenta tres componentes y lo interesante es que ahora la siguiente parte de este proyecto se trata de mediante moléculas como en este caso AICAR o rapamicina o en este caso una molécula que se llama ISRIF que tiene que ver con la homeostasis de la síntesis de proteínas queremos ver si estas moléculas presentan un beneficio para en este caso este ratón o también para la función cardíaca también en esta enfermedad lo que lo que yo me enfoqué como parte de mi segundo proyecto fue estudiar el músculo esquelético como el músculo esquelético así también como el corazón presenta un requerimiento esencial de producción de energía para su función o sea el ATP va a ser súper importante para la contracción muscular en donde los iron sulfur clúster o estos centros de hierro azufre son súper importantes acá también nosotros contamos con la colaboración de esta fundación pero además también hicimos una colaboración súper importante con el hospital de niños de filadelfia en donde conseguimos datos de pacientes que tienen esta enfermedad datos humanos tanto de niños como también vimos pacientes adultos etcétera pero también debo decir que acá es súper bueno que es colaborar también con otras entidades que estudian lo mismo en este caso del músculo nosotros utilizamos el mismo modelo que es inducible con doxiciclina que presenta una deficiencia de esta proteína en todo el cuerpo o sea acá todos los órganos de este ratón se van a ver afectados o van a tener menores niveles de esta proteína y lo que hicimos fue evaluar la función muscular de estos ratones los ratones lo que se le hace un poco mediante este aparato que mide un poco la fuerza muscular lo que se hace es que este ratón uno trate de tirar esta barrita de metal y uno puede evaluar la fuerza que tiene o la fuerza de oposición que se genera al tirar al ratón en la dirección opuesta nosotros lo que pudimos apreciar es que a las 10 semanas de dieta con doxiciclina en donde los niveles de esta proteína se encuentran bajos no hay muchos cambios sin embargo en las semanas posteriores de dieta ya cuando hay alrededor de un 3% de esta proteína o sea los niveles son muy bajos vimos una disminución de la fuerza muscular algo que a mi me pareció interesante sobre todo también por los pacientes que presentan esta enfermedad era ver o yo le propuse a mi jefa que pasa si nosotros sometemos estos ratones ejercicio se puede recuperar la fuerza o simplemente yo me pregunté si los ratones podían ejercitarse o tienen alguna capacidad de ejercicio suena súper contradictorio o contraintuitivo pero de alguna manera uno también sometiendo estos modelos a ciertas respuestas agudas en este caso o respuestas crónicas uno puede evaluar de mejor manera la biología que está presente entonces en estos ratones yo propuse hacer un ejercicio aeróbico en estos ratones deficientes de esta proteína y nos encontramos con la sorpresa que existe una respuesta adaptativa también en torno al músculo esquelético o sea los ratones pueden correr y lo hacen de manera muy buena o sea aquí yo les muestro un video este es un ratón que es deficiente de esta proteína les cuesta entrenarse o sea entrenar los ratones es una tarea súper complicada porque no es como un humano que sigue una orden sino que son súper son súper curiosos acá hay otro ratón que nosotros le colocamos estos lápices como una barrera acá para que no caiga en este grid pero este ratón se empezaba a empezaba a subir el lápiz se quería escapar etcétera pero y después cae de este lápiz porque que no tiene mucha fuerza muscular o sea un ratón normal saldría corriendo pero pero en este caso este ratón trata pero y no puede mucho porque hay una pérdida de fuerza muscular que es bien que es bien notable en estos ratones pero lo que nosotros hemos visto al tratar o al darle un un entrenamiento de ejercicio aeróbico por un mes en estos ratones es que hemos tenido una una respuesta súper positiva o sea los ratones modifican totalmente por ejemplo su respuesta al ejercicio en torno también a los niveles de lactato lo cual es súper interesante y aún no sabemos mucho por qué se produce bueno finalmente les voy a hablar de mi tercer proyecto que es un proyecto que tiene que ver con con la alteración en el en el transportador de fosfato a nivel mitocondrial la mitocondria para sintetizar ATP necesita ADP y también fosfato inorgánico entonces lo que pasa es que se han descubierto ciertas mutaciones en este transportador que generan un fenotipo súper o una clínica súper severa en humanos hipertrofia cardíaca súper súper temprana lactoacidosis fatiga muscular etcétera y aquí también yo debo recalcar que mi jefa en este caso contó con el el financiamiento de otra de otra fundación que es la United Mitocondrial Disease Foundation que que también entrega o también entrega dinero para hacer proyectos relacionados con el estudio de la enfermedad mitocondrial acá nosotros también contamos con un modelo de ratón en este caso es un modelo de ratón de deficiencia del transportador de fosfato que tiene este nombre del SLC25A3 y en este caso eso sí el la disminución de este transportador se produce solamente a nivel del músculo esquelético y es también inducible por tamoxifeno lo que hacemos es que se inyecta tamoxifeno por vía entreperitoneal y a lo largo de tres semanas se ve que uno puede ver la disminución de esta proteína acá lo que nosotros le dimos nosotros le dimos otra mirada acá a este a este proyecto uno uno debería entender que si no hay fosfato no hay producción de ATP y la producción de energía se puede ver severamente afectada lo cual es pero también lo que quisimos estudiar es qué pasa con el calcio así como nosotros en el en el en el esqueleto nosotros tenemos el calcio también en forma de fosfato de calcio a nivel mitocondrial si hay una alteración de la homeostasis de fosfato hay una hay una alteración uno espera una alteración de la homeostasis del calcio tanto a nivel mitocondrial como a nivel citoplasmático entonces lo que yo aprendí a hacer acá en Estados Unidos fue aislar las fibras de músculo de la patita del ratón y uno lo que hace es estas fibras de músculo esquelético uno coloca un indicador fluorescente de calcio y uno puede evaluar las variaciones en el calcio citoplasmático en este caso yo les voy a mostrar las variaciones del calcio con un estímulo tetánico que es un estímulo eléctrico de alta frecuencia acá está el ratón control y el ratón deficiente de la proteína de transportador de fosfato y como pueden ver acá yo acá modifique un poco la imagen el rojo acá significa la intensidad de la señal la señal de calcio a nivel citoplasmático o la señal de calcio del citosol se ve un poco o se ve atenuada en el calcio del ratón que presenta la deficiencia para esta proteína ya entonces esto ha sido como súper novedoso y sobre todo también porque abre la pregunta en el caso de estos modelos de las personas que tienen esta enfermedad de encontrar drogas o moléculas que puedan modificar la homeostasis del calcio intracelular o mitocondrial para tratar este tipo de enfermedades o al menos palear un poco los efectos a nivel del músculo esquelético bueno esa fue mi última diapositiva quiero darle muchas gracias a la universidad y a los organizadores y sobre todo ojalá que los estudiantes se motiven para seguir el camino de la investigación muchas gracias 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 César Pablo hay preguntas en el chat sí muchas gracias César Catalina pregunta César no pensó en postular al Fondesit de Postdoc sí lo pensé pero yo no sé cómo es ahora el sistema pero ahora cuando yo terminé el doctorado al menos la beca requería bueno permanecer en el extranjero durante el periodo del postdoctorado pero también después volver yo no sé si eso ahora es un requerimiento que todavía sigue en boga pero yo de alguna manera pensaba eso que uno nunca sabe si se quiere quedar en el extranjero o uno nunca sabe qué va a pasar entonces del hecho mismo de que uno debiese volver me incomodaba un poco creo que sí creo que esas eran las becas chiles yo desconozco si hay otra especie de financiamiento en ese sentido de fondo y si lo con y si en ese entonces o si ahora la NID presenta otro tipo de becas de postdoctorado en el extranjero en el caso de de fondo y si de Chile no no pensé mucho porque en realidad desde un primer momento quise postular al extranjero gracias César yo tengo una consulta César hay una especie como de de mito eterno de cuando uno es estudiante de química y farmacia César que la investigación está está creada o está está hecha para otro tipo de carreras ¿no? bioquímica a lo mejor ingeniería en biotecnología para un químico farmacéutico y de hecho uno si lo conversa con los estudiantes de diferentes casas de estudio no está dentro de como tú decías en tu iceberg ¿no es cierto? dentro de la visión normal ¿qué nos puedes decir tú al respecto? ¿crees que tenemos algún tipo de aporte algún tipo de visión especial que nos pueda sacar ventaja o realmente estamos en desventaja si nos comparamos con estas carreras que a lo mejor son más científicas básicas? yo creo bueno depende obviamente del campo a uno que se dedique yo creo que voy a dar mi perspectiva súper personal yo creo que hay campos que sí son mucho más difíciles para un farmacéutico en el caso de la Universidad de Chile no sé bajo mi visión por ejemplo si alguien si un químico farmacéutico quisiera seguir biología molecular así como pura y dura la carrera no tiene mucho biología molecular en su malla uno tendría que quizás tomar otros cursos etcétera pero sin duda que que uno se puede dedicar o sea yo creo que que nosotros nos encontramos sí en una ventaja pero en el sentido de que nosotros tenemos muchos conocimientos de ciencias básicas o sea nosotros tenemos el piso para poder estudiar por ejemplo otras otro tipo de ciencias mucho más aplicada entonces a diferencia de otras carreras que en este caso no sé por ejemplo un biólogo celular él él conoce solamente eso y ahí se mantiene pero nosotros conocemos harta área en los cuales nos podemos especializar si eso sí yo creo que requiere cierto grado de especialización ahora sobre sobre la pregunta de que uno pueda aportar yo creo que la mirada del farmacéutico es súper única o por lo menos a mí en el caso de mi laboratorio donde hay biotecnólogos biólogos celulares etcétera uno o por lo menos a mí me pasaba que era súper difícil imaginarme mis proyectos sin pensar como en un en tratar de buscar una molécula o un tratamiento o que tenga algún desarrollo farmacológico alguno de los de los blancos de las proteínas que yo estaba estudiando entonces yo creo que ahí el aporte de un farmacéutico es súper importante y es súper único muchas gracias César y quizás relacionado Liliana pero nos pregunta o te pregunta mejor dicho en base a la investigación que ha realizado ¿qué tan cerca está de que esto se pueda llegar a estudios clínicos? Esa es una súper buena pregunta y la respuesta es súper lejos pero por una cuestión súper simple que el paso yo creo que de la ciencia básica allá a los estudios clínicos es un paso muy grande o sea es un paso largo de tiempo requiere mucho 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 estudio en muchos modelos estudios de seguridad lo que sí puedo decir es que que hay hay drogas que partieron acá en Estados Unidos como se estudió hace mucho tiempo drogas que que son muy novedosas que se estudiaron en el modelo celular y ahora por ejemplo hay una droga para para la la ataxia o la ataxia de fitris que partió por una droga que aumenta la biogénesis mitocondrial se llama oxomaxalgo no recuerdo muy bien el nombre pero el uso el uso que al final como partió partió sin pensar mucho que podría servir para esta enfermedad algo muy interesante también es que la misma fundación tiene por ejemplo reuniones con el congreso de Estados Unidos o también con ciertos ciertos personas como de la FDA y lo que hacen es como un poco presionar para que esta droga por ejemplo pueda ser tratada en estudios clínicos etcétera gracias César bueno con respecto a la pregunta anterior Claudio dice que está muy de acuerdo contigo dice que el ser farmacéutico nos permite tener opciones claramente dice hay que profundizar en lo que uno desea pero nuestra carrera tiene la ventaja de que nos permite entrar en múltiples áreas yo estoy de acuerdo con esa versatilidad sí o sea yo creo que eso es un súper buen punto o sea uno y también nos da como ventaja también para movernos como de áreas súper fácilmente o sea de conversar de bueno si bien de farmacología pero también por ejemplo si alguien nos habla de no sé de química o de botánica o de cualquier cosa uno tiene por ejemplo la capacidad para hablar y eso acá también es súper valorado sí súper tenemos ciertos súper poderes los farmacéuticos ¿cierto? ya que estamos celebrando nuestro día tenemos que echarnos flores oye Catalina te pregunta por qué por cuántos años tienes tú ay se me ocurrió esto perdón ¿por cuántos años tienes tu posición postdoctoral en Estados Unidos y qué vas a hacer después? mira yo la posición bueno acá yo cuando un poco va aparejado lo que es el visado y todo el tema más de la estadía acá yo tenía la o tengo hasta el 2022 pero por motivos súper personales decidí volver a Chile acá ahora a final de año pero sí sí tenía la posibilidad de quedarme mucho más tiempo acá en Estados Unidos o sea estaba a cargo de como les dije o sea hay un proyecto que se va a ejecutar que estaba a cargo de como de mi investigación y que también que algo súper importante que yo también colaboré para que ese proyecto fuera adjudicado entonces pero por motivos muy personales voy a volver a Chile así que allá espero tratar de seguir en investigación Gracias César solo complementar Michelle Herrera dice que está de acuerdo con que nos podemos desempeñar en muchas áreas pero nos falta una mejor preparación en los laboratorios tenemos una mala imagen de la investigación quizás porque en Chile tenemos poco campo laboral ya eso es una percepción que durante el pregrado yo creo que es cierto hay ciertos recursos que son limitados acá en Chile y si es que uno lo compara por ejemplo a lo mejor con la realidad en Estados Unidos algo que es súper importante acá que a lo mejor yo no sé cómo será Chile ahora que uno vincula investigación a lo que son las universidades en Chile o sea está súper ligado que para hacer investigación y yo conozco o no sé si hay tantos centros de investigación privados acá en Estados Unidos la realidad es súper distinta de hecho o los datos como prepandemia de la gente que terminaba un doctorado la proporción de estudiantes o de doctorados que se iban a investigación como academia o investigación en industria era como del 50 y 50 porque el campo laboral tiende a ser súper equivalente también en lo que es industria farmacéutica industria o industria farmacéutica acá en Estados Unidos sí o también hay como institutos que son privados y se hace mucha investigación que está fuera de la universidad y que también es de alta calidad muchas gracias César Mario te dejo el micrófono a ti para que continúes muchísimas gracias César perfecto muchas gracias César por tu presentación muy interesante me quedaron varias preguntas ahí pendientes pero las podemos convencer después en privado ahora vamos a dar paso al doctor Claudio Mérez Claudio es químico farmacéutico también de la universidad de Chile obtuvo el grado de doctor en farmacología en la misma casa de estudios actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en The Will Family Cardiovascular Research Institute que pertenece al Albert Einstein College of Medicine de la ciudad de Nueva York el doctor Mérez cuenta con más de 20 publicaciones científicas y participa también como revisor en diversas revistas Diego ¿Puede Sí Mario me da el acceso en el otro computador a ver si funciona si puedo subir desde ahí Ya Está bloqueado déjame ver voy a aparecer en dos lados acá pero no me deja ¿Me diste acceso? ¿Verdad Mario? No me aparece No me aparece Diego Búscalo como como Claudio segundo PC si no lo hacemos con Liliana la verdad es que no solo para intentar si funciona acá ahí ahí sí déjame ver vamos a hacer esto rápido ¿Se ve? Ahí se ve sí excelente miren super lo logramos perfecto déjame ver aquí estamos perfecto y se escucha bien ¿no? Sí todo bien perfecto bueno muchas gracias Mario muchas gracias disculpen los problemas técnicos que tuvimos antes muy interesante las conversaciones de los dos colegas acá yo estoy totalmente de acuerdo los farmacéuticos tenemos una ventaja en cuanto a la flexibilidad que tenemos y aquí les quiero hablar un poco de lo que he hecho yo en mi carrera científica mi presentación va a estar un poco centrada en los experimentos que yo he realizado porque a mí eso es lo que más me ha motivado a hacer ciencia es hacer un experimento ver los resultados y eso es satisfacer la curiosidad que no todas las carreras no todos los trabajos pueden hacer eso pero para eso siempre es importante entender siempre es importante entender el contexto en el que estamos obviamente pre-pandemia es importante recordar que las enfermedades cardiovasculares son un tema a tratar es una pandemia a nivel mundial desde muchos años hay datos que son llamativos por cierto por ejemplo que cada un minuto hay fallecimientos por enfermedades cardiovasculares cada tres muertes hay una perdón de cada tres muertes una de ellas es causada por enfermedad cardiovascular y dentro de esta gran constelación de patologías cardiovasculares las enfermedades coronarias más conocidas como el infarto agudo al miocardio son la causa principal de esta en el infarto agudo al miocardio probablemente saben muchos de ellos que esta obstrucción en las arterias coronarias donde se impide el flujo de la sangre hacia el corazón el corazón se ve privado de oxígeno y nutrientes y por lo tanto no puede hacer sus funciones normales de bombear sangre hacia el resto del organismo acá hay una imagen donde se puede ver como la arteria coronaria descendente en esa flecha donde se indica está estrechada está bloqueada y por lo tanto va a llegar menos sangre hacia el corazón ahora en la clínica y en el hospital obviamente han habido avances en cuanto a cómo tratar los infartos agudos al miocardio y se han hecho importantes intervenciones hospitalarias como la repercusión por ejemplo en el cual hemos logrado bueno no yo pero los médicos y la ciencia en general han logrado disminuir la cantidad de gente que muere por infarto agudo al miocardio esto al tratarlos de manera muy rápida después de que ocurre el ataque al corazón sin embargo tenemos un nuevo caso de pacientes que una vez que sobreviven que sobreviven al infarto al miocardio tienen una calidad de vida muy mala su expectativa de vida es muy mala e incluso se ha visto que después de los a medida que pasan los años después de un infarto donde los pacientes sobrevivieron ellos vuelven a tener infartos clínicos o micro infartos e incluso algunos que son que ocurren de manera silenciosa pero que después llegan a la mortalidad del paciente entonces esto abre la necesidad de entender qué está pasando acá y que hay un nuevo un nuevo pool de pacientes que debemos estar atentos y tratar para esto en el lado de la ciencia les quiero mostrar acá qué es lo que está ocurriendo en el corazón después de un infarto por qué es que mueren los pacientes y bueno esto es una una ecocardiografía que yo realizo en en Albert Einstein en el cual este es un corazón normal ustedes pueden ver como este es el ventrículo izquierdo el de mayor tamaño y el cual es el principal encargado de bombear la sangre al resto del organismo y ustedes pueden ver acá ustedes pueden ver ahí la contracción del corazón esto es un corazón normal entonces cada vez que contrae bombea sangre esa es la idea ahora qué es lo que ocurre después de un infarto esto perdón esto son ratones acá nuevamente les muestro antes de un infarto cómo ocurre el bombeo el bombeo normal del corazón y después de los siete días de hacer una una intervención de infarto ustedes pueden ver cómo el corazón empieza a disminuir su contracción cada vez le cuesta más las paredes se vuelven rígidas y todo eso trae como consecuencia que hay menor cantidad de sangre bombeada al resto del organismo acá después de un mes de infarto fíjense ahora las paredes el tamaño del corazón es un corazón gigante comparado con el normal está hipertrofiado prácticamente no se contrae lo único que se contrae acá cerca de en la entrada cerca de la aorta y también pueden observar también que si bien el volumen es grande la cantidad de sangre que se bombea es muy poca por lo tanto hay una fracción de inyección o una función cardíaca muy baja incluso de repente tiene arritmia del corazón donde se contrae de manera violenta ahora eso ocurre de manera cuando uno lo ve de manera fisiológica que ocurre a nivel celular bueno se sabe esto se sabe de alguna manera lo que les mostré también se ha estudiado y se sabe que el corazón normal después de un infarto puede tener dos consecuencias las dos son negativas y una es que el corazón tiene fallas sistólicas es decir el corazón es incapaz de bombear sangre a través de los ventrículos y esto más que nada porque tiene una pared muscular muy débil la cual no le permite contraer de manera correcta o también puede tener una falla diastólica que es una falla en la relajación del corazón en donde producto de que las paredes del ventrículo se engruesan de tal manera el corazón que es un músculo se vuelve fibrótico e incapaz de contraerse ambas consecuencias son negativas ocurren después de un infarto y esto es lo que se conoce como el remodelado adverso o remodelado negativo después de un infarto cardíaco ¿cómo ocurre esto? aquí no los voy a no los voy a aburrir un poco pero sí es importante entender que ocurra a nivel celular después de un infarto ocurre toda una serie de fases la naturaleza es muy sabia en cuanto después de un infarto ocurre todo un proceso de regeneración o remodelamiento cardíaco en el cual las células inmunes llegan al corazón dañado limpian la zona de la basura y de las células muertas y está esta célula que les quiero mostrar yo que es la cual yo me he enfocado en mi investigación el cual es el fibrolasto cardíaco que es una célula que está en el corazón de manera residente y es la célula que se encarga de secretar proteínas de matriz como colágeno fibronectina y otras y con qué objetivo estas células van a secretar estas proteínas y van a empezar a formar la cicatriz que va a reparar el corazón finalmente se forma que también se conoce como el tejido de granulación esto en la etapa de regeneración la idea es que después del fibrolasto cardíaco una vez que logra unir estas hebras de colágeno y dejar igual que como ocurre en la piel una cicatriz que recupera el corazón y que evita que el corazón se colapse esta célula debería terminar su función ya sea muriendo por apoptosis o desapareciendo del sitio de la herida esto es lo que ocurre de manera normal sin embargo lo que se ha visto en la clínica es que efectivamente hay una clave temporal acá después de un infarto al miocardio ocurre un proceso de reparación cardíaca que es necesario donde se forma la cicatriz de la herida pero si esto ocurre de manera crónica en los pacientes como en los pacientes que sobrevive un infarto después de los 10 20 30 años esta reparación cardíaca se vuelve mal adaptativa se vuelve viciosa y negativa ocurre una deposición excesiva de colágeno esta cicatriz se expande hacia lugares que no deberían no estaban ni siquiera afectados y esto es lo que se conoce como el remodelado cardíaco adverso que es como le mostré en las ecocardiografías el corazón aumenta de tamaño se vuelve muy fibrótico y incapaz de contraer sangre hacia el resto del organismo basado en esto yo bueno esto la investigación cardiovascular yo la inicié en mi mi tesis de pregrado de químico farmacéutico yo lo realicé en la universidad de Chile bajo la mentoría del doctor Guillermo Díaz Araya y el doctor Raúl Vívar Sánchez ambos ellos son expertos en el tema de fibroblastos ahí pueden ver como el doctor Guillermo incluso ha dado charlas acerca de los fibroblastos como células sentinelas en el tejido cardíaco y bueno esto fue una tesis de pregrado muy buena para mí yo aprendí mucho la verdad es que aquí yo conocí qué es lo que quería hacer siguiendo lo que decía Catalina yo realicé prácticas en distintos lugares y no estaba muy seguro pero yo al hacer mi tesis acá en investigación la verdad es que yo inmediatamente supe que esto es lo que quería hacer ya que a mí me gustaba y ni siquiera me daba cuenta cómo pasaba el tiempo estando en el laboratorio incluso logré sacar una publicación haciendo mi tesis de pregrado que yo encuentro que es un gran logro no siempre ocurre eso seguido a eso me gustó el tema por lo tanto yo seguí haciendo un doctorado en farmacología en la misma casa de estudio en la Universidad de Chile aquí yo muestro algunas fotos nuevamente con mi profesor yo seguí con el mismo grupo también conocí obviamente más gente del doctorado en farmacología como la doctora Liliana Peredo el doctor Mario todos nos conocimos en esos lugares y esto también fue incluso también con la Universidad con la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile cuento corto pasar el tiempo también yo durante mi durante mi estadía durante mi doctorado en farmacología yo realicé una visita de seis meses hacia la Universidad de Albert Einstein esto fue antes de realizar mi postdoctorado esto se puede hacer por lo tanto yo le aconsejo a los estudiantes que si vean la alternativa de mientras están estudiando realizar visitas y es bastante bueno yo aquí en esta visita yo antes de hacer mi postdoctorado yo fui al a este instituto Albert Einstein College of Medicine la verdad es que fui en calidad de casi que de voluntario me pagaba eso si con ICIT una beca que dan para estadías extranjeras cortas y aquí yo aprendí bastante y más que nada lo importante que fue para mí es que yo logré generar muy buenos vínculos de confianza con el que es ahora mi jefe mi investigador principal en esta institución yo realicé seis meses volví a Chile terminé mi doctorado y mientras estaba terminando mi doctorado obviamente le seguí enviando correos a ver si podía volver como postdoctorado y siempre había una comunicación muy fluida cosa que es muy importante y logré efectivamente volver el año 2017 a Nueva York a hacer mi postdoctorado aquí lo muestro en las imágenes bueno lo bonito que es Nueva York una de las grandes las grandes gracias que nos ha dicho que lo viajar es una ventaja muy buena de hacer investigación afuera y el instituto Albert Einstein que pertenece es un instituto académico pertenece al hospital de Montefiore en realidad pero claramente también recibe como decía César también recibe dinero tanto del NIH del Instituto de Salud Pública de Estados Unidos y también instituciones privadas entonces yo estoy de acuerdo con eso de que hay una mezcla privado-académico aquí es bueno en esta institución estoy bajo el ladero del doctor Nicolaos Frangoyanis él es un poco yo considero que es un poco una eminencia en este tema cardiovascular altamente reconocido y él aquí solo les muestro una imagen muy grosera de todo lo que se estudia en este laboratorio el fibrolasto cardíaco es el centro de atención pero se estudia el fibrolasto cardíaco en las distintas fases de la reparación cardíaca el fibrolasto cardíaco en la inflamación cardíaca el fibrolasto cardíaco en la reparación cardíaca etcétera entonces hay muchos proyectos que están a la vez ocurriendo de manera seguida en este laboratorio acá solo les quiero mostrar de manera muy breve qué es lo que he estado haciendo yo acá y que estamos ya en la fase final y la pregunta que nos hemos hecho nosotros es cómo promover una reparación cardíaca efectiva y evitar así el remodelado cardíaco adverso como les comenté después de un infarto cardíaco hay distintas células que participan en el proceso de remodelado cardíaco cardiomiocitos los cuales no los mencioné ahora pero también son muy importantes las células encargadas de contraer el corazón y los fibrolastos cardíacos que son estas células que secretan proteínas de matriz y van a generar la cicatriz del corazón entonces nosotros sabiendo teniendo esa base fisiológica y patológica nos preguntamos cómo podemos modular esta respuesta la idea es promover una respuesta cardíaca efectiva beneficiosa pero a la vez evitar que esto se vuelva mal adaptativo en el tiempo y para esto nos enfocamos en la vía del TGF-beta que es una citoquina que es altamente secretada en el infarto cardíaco y se sabe bastante ya que esta citoquina es responsable de producir generación de colágeno corazones fibróticos etcétera entonces nosotros nos enfocamos en una proteína conocida como SMAT7 que es una proteína inhibitoria de la vía de TGF-beta esto obviamente in vitro nuestro objetivo acá y que es lo que yo quiero que declaro en esta presentación es que aquí logramos hacer una transición hacia modelos sin vivo que es lo que yo aprendí tanto acá en Estados Unidos y que no hacía en Chile que es lo que me motivó también a moverme acá que es la transición de modelos in vitro celulares de cultivo de placas celulares hacia un modelo in vivo donde uno trabaja con animales que obviamente tienen un sistema más complejo pero que a la vez tienen un mayor potencial para entender enfermedades ya que tienen la contribución de todas las células la contribución individual etcétera entonces bueno la hipótesis de manera corta es que esta proteína SMAT7 es inducida en los fibroblastos cardíacos en un corazón infartado y es capaz de inhibir las vías fibrogénicas de TGF beta limitando así la fibrosis posinfarto nosotros tenemos estos ratones que son knockout para SMAT7 después les voy a comentar cómo lo hicimos y esto nosotros lo sometimos a un modelo in vivo de infarto al miocardio por distintos periodos de tiempo y luego al final realizamos estudios ecocardiográficos distología o de fluorescencia cardíaca de fluorescencia inmunofluorescencia disculpen pero también esto obviamente se acompaña para entender los mecanismos moleculares siempre se acompaña por estudios in vitro donde cultivamos células y realizamos distintas intervenciones para luego analizar proteínas RNA etcétera acá les quiero mostrar solo un barniz de cómo se ocurre porque a mí me gustó mucho esto cuando yo lo hice acá lo entendí que es cómo se logra generar un ratón que es deficiente de una proteína esto es mediante manipulación genética y en el cual se hace una cruza de dos animales por ejemplo acá tenemos un animal el cual le llamamos SMAT7-FLOX el cual es un animal en el cual el gen de interés en este caso que es el de SMAT7 le insertamos dos secuencias conocidas como LOX este gen va a tener estas dos secuencias LOX y este animal luego se cruza con este otro animal de periostina en el cual lo que se hace es insertar la expresión de una enzima llamada crerrecombinasa y uno la inserta en un gen único para la célula que uno quiere silenciar en este caso periostina la utilizamos como un marcador de fibrolastos cardíacos la cruza de estos que va a ocurrir que solo las células que expresan periostina es decir solo los fibrolastos cardíacos van a expresar crerrecombinasa y crerrecombinasa corta estos sitios LOX-P y por lo tanto elimina SMAT7 del sistema como consecuencia entonces tenemos que un modelo en el cual es un knockout de SMAT7 y es célula específico solo ocurre en miofirolastos cardíacos acá le muestro algunas imágenes donde se ve bien someramente pero pueden ver acá que en amarillo es la mezcla de SMAT7 y alfa-CMA que es un marcador de fibrolastos cardíacos entonces las células fibrolastos se expresan en SMAT7 pero aquí en nuestro knockout las células fibrolastos que están nuevamente en verde no tienen ese color amarillo no están mezclados con el rojo por lo tanto SMAT7 que es el color rojo está silenciado de este sistema otra cosa muy interesante que realizamos en el Instituto de Albert Einstein estos modelos de infarto agudo del miocardio esto se hace a través de un modelo en vivo de oclusión de la arteria coronaria acá en una imagen inferior les muestro como con una tinción se logra ver efectivamente que como por ejemplo esta tinción azul llega a todo el corazón pero acá en la base en el ápice del corazón no llega la tinción azul refleja que la sangre tampoco llega a ese lugar y acá algunos resultados de lo que hemos visto con esto por ejemplo al hacer el infarto al bubo al miocardio en estos animales hemos visto que mediante tinciones inmunohistoquímicas hemos visto que SMAT7 se expresa en distintas células del corazón acá se puede ver aquí en esta tinción oscura como se expresan distintas células del corazón pero para hacerlo de manera más específica y entender qué células son las que expresan SMAT7 realizamos tinciones de inmunofluorescencia usando marcadores específicos de células por ejemplo acá en rojo ustedes pueden ver SMAT7 acá en verde pueden ver alfa-SMA que es una proteína marcadora de miofirolastos cardíacos y PDGFR alfa receptor de PDGF el cual es un marcador de fibrolastos cardíacos hacemos estas estas tinciones y luego estudiamos cuáles son las células que expresan SMAT7 y acá en este inserto que les muestro a la derecha ustedes pueden ver que la gran mayoría de las células que expresan verde nuevamente los miofirolastos cardíacos además expresan SMAT7 en la gran mayoría por lo tanto SMAT7 es expresado por esta célula fibrolastos cardíacos esto lo vamos a pasar de manera in vivo además nosotros nos dimos cuenta que los ratones al seguir estos animales al seguir los animales knockout para SMAT7 comparado con su control nosotros nos dimos cuenta que los animales que no tienen la proteína SMAT7 tienen una mayor tasa de mortalidad después de ocurrido el infarto y esto se debía principalmente incluso a una falla en su en su fracción en su deyección cardíaca y un incremento en el tamaño de las dimensiones del corazón acá les muestro también que cuando nosotros tomamos el corazón de estos animales infartados y realizamos distintos cortes desde el principio del corazón hasta el final desde la base hasta el lápice nosotros vemos que ocurren podemos ver la causa de la muerte en este caso acá ustedes pueden ver como una ruptura del corazón se rompe el corazón acá hay una ruptura cardíaca y además realizamos ecocardiografías para ver que por ejemplo los animales que mueren efectivamente tienen mayor fracción de inyección y tienen mayor tamaño del corazón mayores dimensiones todo esto es indicativo de falla cardíaca después de un infarto y nuestros ratones knockout de SMAT7 tienen mayor falla cardíaca acá nuevamente para que quede de manera más que se pueda apreciar de mejor manera les muestro como dos corazones acá si tenemos a la izquierda un ratón que es knockout para SMAT7 fíjense después de un infarto ambos son después de un infarto y si se dan cuenta ese corazón le cuesta contraerse está hipertrofiado tiene un gran volumen y si y bueno no se ve muy bien está un poco cortada la imagen pero aquí en el ratón y si eso lo comparamos con el ratón control y se puede ver una diferencia significativa en cuanto al tamaño el corazón knockout para SMAT7 tiene mayor tamaño y además en contracción y acá también les muestro a la derecha una imagen de dos corazones después de un infarto y ustedes pueden ver claramente la diferencia de tamaño nuevamente este corazón el de la derecha el que es knockout para SMAT7 tiene un mayor tamaño mucho mayor comparado con nuestro corazón control ambos después de un infarto la única diferencia es la pérdida de la proteína SMAT7 entendiendo que SMAT7 entendiendo que SMAT7 hace algo en el corazón que los animales que no tienen SMAT7 efectivamente mueren más después de un infarto la siguiente pregunta que uno siempre debe hacerse en ciencia es cuál es el mecanismo esto es importante porque no solo es observar un fenómeno sino tratar de explicarlo para esto lo que realizamos es que hicimos varias tinciones por ejemplo acá a la izquierda les muestro una tinción de colágeno con rojo picrosirio y en el cual el corazón se tiñe se hacen cortes del corazón histológicos y se tiñe con colágeno para ver cuánta cantidad de colágeno depositado que es relacionado a la fibrosis hay ustedes pueden ver que en los paneles superiores el corazón infartado tiene una cantidad de colágeno este es un corazón control después de un infarto pero los paneles inferiores fíjense que la cantidad de colágeno que se ha depositado esto es un animal knockout para SMAT7 la cantidad de colágeno depositado es muchísimo mayor que en el corazón control esto lo cuantificamos como se muestra acá abajo además de eso al realizar tinciones para alfa SMA nuevamente un marcador de miofirolastos cardíacos nos dimos cuenta que el corazón el flux el corazón control tiene miofirolastos cardíacos después de un infarto pero que el ratón que no tiene la proteína SMAT7 tiene una cantidad mucho mayor de miofirolastos cardíacos los cuales son responsables de secretar colágeno por lo cual calza esto realizamos distintos estudios por ejemplo aquí les muestro un estudio donde realizamos un array de proteínas un array de RNA disculpen donde vemos distintos genes asociados a la fibrosis como colágeno fironectina periostina etcétera y vimos que la gran mayoría de los genes asociados a la fibrosis están acentuados o incrementados en los ratones que no tienen SMAT7 por lo tanto la pérdida de SMAT7 está de alguna manera permitiendo que las proteínas fibrogénicas se expresen en el corazón infartado de manera más molecular nuevamente uno también puede estudiar qué ocurre adentro de la célula esto de manera muy breve les quiero explicar que la vía de TGF-beta se conoce bastante uno la estudia cuando se dedica a esto y se sabe que tiene una vía canónica como no canónica esto son activaciones de proteínas que van que se activan desde el receptor de su receptor de membrana viajan a través del citosol y llegan al núcleo y promueven la expresión de genes profiróticos acá mediante Western Blots no voy a entrar en el detalle pero sí les quiero mostrar el resumen de esto que mediante Western Blots nosotros identificamos que la falta que SMAT7 actúa a través de distintos niveles moleculares en particular inhibiendo la activación de proteínas fibrogénicas SMATS que son proteínas de la vía de TGF-beta y también proteínas de ERK-AKT que son proteínas también de la vía de TGF-beta no clásicas no canónicas pero la gran gracia que tenemos en un laboratorio extranjero es que uno puede realizar una cantidad de experimentos que son adicionales y que son un poco más amplios que nos permiten tener distintas visiones en este caso les quiero mostrar algunos experimentos que yo hoy realicé para entender si SMAT7 tenía efectos independientes de TGF-beta y esto abre una nueva posibilidad de entender efectos no clásicos esto se realiza en este laboratorio por ejemplo se hacen estudios más amplios donde son no basados son ambayas y uno puede estudiar potenciales blancos que van más allá de lo que uno se propuso originalmente una forma de pescar o de tratar de encontrar a ver qué blancos están afectándose y que SMAT7 pudiera estar haciendo blanco y que uno no tuviera consideración por ejemplo se puede hacer una secuenciación de RNA donde uno toma las células extrae el RNA y uno lo envía a una compañía nosotros lo enviamos a una compañía y ellos secuencian todo el genoma y ven qué cambios hay en cuanto a la expresión génica y esto uno lo compara mediante dos condiciones distintas entonces tenemos todos los genes y podemos ver cuando SMAT7 no está qué genes están cambiados no solo los de TGF-beta sino que todos los genes y eso también se puede ver a nivel proteico con proteomas donde se hace una estrategia similar donde uno obtiene el lisado proteico y uno realiza técnicas como espectrometría de masa y citrometrías también y uno puede separar todas las proteínas del organismo y ver qué cambios ocurrieron a nivel de proteico cuando la proteína que a uno le interesa en este caso SMAT7 no está acá solo les quiero mostrar por ejemplo la gran cantidad de genes cuando uno compara nuestros animales knockout para SMAT7 contra los normales hay una gran cantidad de genes que están afectados tanto disminuidos como los que se ven acá en verde como incrementados los que se ven en rojo por lo tanto esto indica cuánto uno puede estudiar con esto es una técnica de amplio espectro y nosotros identificamos que por ejemplo había una vía de señalización que no ha sido descrita que es afectada por SMAT7 que es la señalización de receptores tirosina quinasa esto nosotros lo corroboramos mediante Western Blots donde vimos que efectivamente los receptores de tirosina quinasa como el receptor de factor de crecimiento epidérmico y también la proteína RBV2 están incrementados cuando SMAT7 no está presente y con esto son mis últimas diapositivas que quiero mostrarle que esto es lo último que hemos visto que SMAT7 entonces tiene efectos independientes de TGF-beta nosotros vimos que cuando la proteína SMAT7 no está presente toda esta familia de proteínas de RBV2 que son proteínas de crecimiento también también relacionadas con la fibrosis están todas incrementadas en nuestros ratones knockout para SMAT7 incluso cuando hacemos una tensión fluorescente en un corazón infartado ustedes pueden ver acá que RBV2 en verde se expresa en un corazón infartado pero que en el corazón knockout de SMAT7 se expresa en mucha mayor cantidad en fibrolastos cardíacos por lo tanto SMAT7 también está controlando la expresión de RBV2 resultado que no se había descrito hasta la fecha finalmente lo último que hicimos también en un estudio de coinmunoprecipitación donde uno lo que realiza es hacer un estudio proteína-proteína y vimos si efectivamente RBV2 interactúa de manera física con SMAT7 esto se hace en un estudio de coinmunoprecipitación uno utiliza anticuerpos bitmagnéticos pero la idea final es que uno logre identificar si dos proteínas están unidas de manera física y eso nosotros efectivamente lo vimos vimos que al hacer un centrifugado de RBV2 efectivamente después al analizar este inmunoprecipitado encontramos que SMAT7 estaba también en todas las condiciones presentes y esto lo estamos también corroborando con estudios de aproximamiento molecular como FRED y otras técnicas más bonitas solo mostrarle acá que esto finalmente este es nuestro diagrama con el que estamos enviamos este artículo a JCI a Journal of Clinical , este ya ha sido aprobado la semana pasada lo aprobaron así que me tiene muy contento estamos afinando algunos detalles de presentación y gráfico y etcétera pero ya está ya listo así que eso me tiene muy feliz finalmente agradecer al laboratorio del doctor Franco Yanis a todos los miembros de los cuales están acá también me sumo a lo que decía César que la gran gracia de estos laboratorios es la cantidad de gente extranjera que uno conoce eso a uno le permite no solo hablar de ciencia e investigación sino que compartir cultura distintos puntos de vista y también sumando un poco la discusión que decía Pablo la verdad es que yo creo que si bien en Chile tenemos una somos precarios en cuanto a investigación en muchos temas la verdad es que académicamente estamos igualmente preparados que todos los científicos de otros lugares es solo un tema de recursos pero la inteligencia la astucia y la capacidad de adaptarse que tenemos los chilenos yo creo es algo que se valora en otros lugares de afuera muchas gracias por la presentación y bueno aquí hay algunas fotos de algunos lugares que hay en Nueva York que nuevamente yo creo que lo mejor de viajar es conocer lugares muchas gracias Claudio muchas muchas gracias bonita tu presentación me siento muy familiarizado al tema sabes bien ahí nos conocimos en esas épocas de tu tesis de pregrado así que me siento partícipe también de la historia que nos contaste muy bonita la historia te iba a hacer justamente dos preguntas y luego también veo que hay algunas preguntas aquí en el chat la primera justamente tenía que ver con lo que terminaste ¿no? cómo sentías tú si te sentías preparado para tomar pues uno ya se titula químico farmacéutico en tu caso hiciste un doctorado y dijiste ya ahora estoy preparado para probar suerte afuera ¿no? tú primeramente en tu unidad de investigación en tu pasantía y ahí ¿cómo te encontraste? porque siempre es un desafío conocer una nueva cultura un grupo diferente la doctora Catalina hace un rato nos decía que además está la barrera del idioma que es complicado y uno de pronto no se valora en términos de los conocimientos ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿fue muy difícil? ¿hubo una barrera muy grande? ¿te faltaba mucho para alcanzar a lo mejor tener una relación más nivelada con el entorno? ¿o estabas bien? ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí la verdad es que bueno el idioma sí es un yo me considero que siempre he tenido una buena base de inglés pero efectivamente el idioma sí yo creo que es lo más complejo si uno no está acostumbrado a comunicarse de manera efectiva con otra gente y no solo por hablar bien o mal inglés en mi caso porque yo aquí les comento que yo tengo de esos compañeros que tengo acá hay unos compañeros que hablan muy mal inglés o sea ni siquiera un tema pero sí comunicar yo diría que comunicarse con los compañeros es un tema porque hay veces muchas veces que está esta idea del científico que tiene que ser como retraído que tiene que trabajar solo antisocial casi y eso afuera no funciona mucho uno tiene que comunicarse son grupos grandes de gente y todos trabajando al mismo tiempo entonces si uno no logra tener una comunicación efectiva con sus compañeros de trabajo eso sí uno tiene que aprenderlo a hacer correctamente que a veces no pasa mucho cuando uno está haciendo la tesis como estudiante que uno está como en la suya pero eso en cuanto a idioma en cuanto a conocimiento la verdad es que yo tengo personalmente yo tengo muy yo siempre lo digo tengo muy buena referente yo nunca me sentí menos capacitado las técnicas que yo aprendí en cuanto a en el doctorado así como también en la carrera de químico farmacéutico siempre me fueron yo encontré que eran muy buenas la verdad es que nunca sentí que sabía menos que los demás si hay un tema que por ejemplo que es lo que decía César que hay unos temas que son muy de biología molecular y ahí uno tiene que profundizarse pero efectivamente la carrera nos permite la gracia que tiene la carrera de químico farmacia es que tú te dan un poquito de todo y uno puede efectivamente dar el salto y decir quiero entender esto voy a leer un paper y entender esto para otras carreras por ejemplo para no todas las carreras se respetan pero por ejemplo para los bioquímicos para los biólogos moleculares entrar en un tema de farmacología es muchísimo más complicado que para nosotros y eso lo he conversado yo con ellos muchísimo más complicado que para nosotros entrar en temas de biología molecular porque la base es similar entonces es solo cosa de profundizar sí súper además siempre que ha sido un común en estas presentaciones siempre buscando un blanco como que siempre estamos buscando tratando de escarbar qué es lo que podemos hacer para modularlo sí de hecho mi jefe se burla de mí porque él es bien mi jefe es médico pero el investigador es como bien molecular tú sabes cómo funciona y yo ahí tratando claro uno siempre diciendo ah pero podríamos ver una alternativa aquí hay una opción terapéutica esto se podría ver así así que sí de hecho ese es el proyecto no lo comenté acá pero ese es un proyecto a futuro que tengo yo oye y hablando de tus planes a futuro porque desde el 2017 estás haciendo el postdoc allá son algunos años ¿cuál es el tema? ¿sigues allá? ¿qué vas a hacer? sí similar a César yo también por el tema del visado aquí generalmente uno llega con un visado que dura cinco bueno dura tres años pero uno puede extenderlo hasta máximo cinco años así que te dan un tiempo que uno tiene que decidir qué hacer ese tiempo para mí llega al otro año 2022 pero claro yo ya estoy en la verdad es que bueno dos cosas que puedo decir de eso yo pretendo quedarme acá yo estoy postulando a la green card acá así que el objetivo es quedarse acá y también en el tema laboral claro yo también basado en eso también estoy en conversaciones con mi jefe para ver para postular un proyecto independiente no voy a mentirle acá es importante que los estudiantes sepan esto que creo que lo decía la doctora Catalina también es muy competitiva la cosa afuera hay mucha gente que hace ciencia que no es como en Chile que solo lo hacen como los que hacen ciencia como específico acá en Estados Unidos todos los médicos hacen ciencia por ejemplo como que se les motiva que hagan y también llega gente de todos los lugares a hacer mucha ciencia entonces es muy competitivo pero por otro lado hay muchas posibilidades entonces uno si uno falla en una postula a otra y así hay que ser proactivo nomás es la única forma pero sí pretendo postular en febrero un proyecto es como de investigación joven una cosa así fuera una persona joven como tú Claudio Mario tenía una consulta dice Claudio según tu visión el remodelado cardíaco patológico está ligado inseparablemente al infarto o se podría detener el proceso en cierto momento para evitar que se genere esta cicatriz sí está o sea esa es la gran la gran la gran clave de entender en qué momento está está ligado eso siempre ocurre se ha visto en la clínica que ocurre de manera normal y entendible porque en verdad el corazón hace lo que puede para intentar recuperarse después de un de algo tan dañino como un infarto o el miocardio o sea la alternativa ahí es morir o sobrevivir y la sobrevida trae como consecuencia un remodelado que si bien permite que el corazón siga funcionando pero sí ocurre de manera más lenta y más mala entonces la idea es tratar de evitar esta caída esta difusión cardíaca después del infarto y sí la clave es lo que dice él en cierto momento esa palabra es clave hay que encontrar una solución temporal y también espacial que si uno pueda evitar la fibrosis en este caso la respuesta exagerada después de que ocurrió la reparación pero no antes porque incluso se hizo antes de intentar inhibir la vía TGFB con corticoide incluso en los años 60 y tuvo una respuesta pero los pacientes murieron en clínica y eso de ahí se hicieron que ok esta no es la tenemos que volver a la ciencia básica aquí ya estamos haciendo algo mal y claro entonces ahí se entendió que no se trata de evitar la respuesta sino que desmodularla controlarla en el tiempo pero ese es el objetivo que es complicado sí perfecto oye Claudio Liliana dice ¿cuáles crees que son las características que debe tener alguien como QF para poder desarrollarse en ciencia e investigación? yo creo en mi experiencia personal y con lo que yo he conversado con gente yo creo que tiene que tener dos características curiosidad mucha curiosidad porque tiene que uno llamar la atención lo que está haciendo y lo otro es resiliencia capacidad de adaptarse porque los experimentos no funcionan de repente cuando uno está estudiando en la carrera y cuando uno hace su tesis la tesis y el doctorado en investigación hay muchas cosas que son inciertas que es lo bonito también de esta carrera entonces uno no tiene certeza en muchos momentos y hay veces que uno pierde el norte en cuanto a lo que está haciendo o en cuanto a los objetivos entonces si uno resiste o si uno tiene resiliencia y tiene la capacidad de adaptarse y de dar vuelta a la situación y entender que bueno esto es un mal momento pero yo estoy en un proyecto a largo plazo y este proyecto está aviado por mentores por lo tanto también es importante conversar siempre con tus mentores pero si uno logra resistir y adaptarse a las situaciones nuevas yo creo que eso es clave para la investigación porque no siempre uno sabe lo que va a ocurrir en la investigación incluso ahora lo que estoy haciendo yo entonces diría yo que son esas dos perfecto creo que la doctora Catalina también confirma que la capacidad de adaptarse es algo que realmente se valora también en el extranjero muchas gracias Claudio muchas gracias por tu presentación muy bonito tu resultado muchas gracias Pablo dejamos a Mario entonces muchas gracias Claudio también por tu presentación vamos a dar paso ahora a nuestro último invitado al doctor Cristian Sotomayor Cristian hola 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 Cristian no voy a hacer una presentación porque yo sé que en tu en tu powerpoint tienes datos y nos va a contar un poco de tu historia ya por una cosa de tiempo para no prolongarnos exacto bueno voy a ver si comparto ahora ya entonces ahí se ve ahí ¿cierto? super bien ya perfecto bueno hola a todos mi nombre es Cristian Sotomayor si yo mi presentación inclusive yo creo que es un poco más cronológica un poco para contarle al final un poco mi historia y también a ver si dentro de esa misma forma algunos que estén escuchando se pueden motivar un poco en dar ese paso en ingresar a la ciencia como línea de tiempo yo pongo esto aquí es algo un poco a lo mejor un poco chistoso pero pero igual es totalmente cierto y es totalmente yo creo que la realidad que vivimos los farmacéuticos desde que entramos a estudiar farmacia todos sabemos por ejemplo cómo funciona el financiamiento en Chile todos sabemos cómo lo que sale también estudiar una carrera lo caro que sale lo difícil que es entonces aquí yo pongo en mi línea de tiempo claro estudiante química farmacia al principio los primeros años yo hice todos los tipos de trabajo de mesero de shop doc en casamiento en call center en distintos lugares porque obviamente uno tiene que financiarse también todos sabemos que después de un cierto año uno puede ingresar a trabajar a la farmacia de cadena por ejemplo hacer un trabajo de part time y en ese sentido también uno obviamente va adquiriendo un poco de experiencia en lo que en lo que es la farmacia independiente o sea perdón la farmacia privada y junto con eso bueno estudiante química farmacia desde el tercer al quinto año part time en la farmacia de cadena después hubo un pequeño cambio en mi vida en el fondo y ingresé a trabajar también en una farmacia independiente la menciona aquí también la farmacia belga chilena y bueno seguí mi etapa normal de estudio llegando a la última etapa de estudios donde nosotros teníamos la opción de hacer una práctica profesional o una tesis también de pregrado como para obtener el título yo decidí irme a una práctica yo me fui a industria en esos momentos me interesaba mucho la industria y también honestamente no me imaginaba que yo podía trabajar en ciencia así que me fui a una práctica lamentablemente tuve una muy mala experiencia que yo creo que la situación a lo mejor no lo amerita pero yo creo que también lo menciono solamente para que sepan que los que están escuchando igual uno sí va pasando uno va teniendo muchas caídas durante su proceso y yo creo que es súper normal y a través de las mismas caídas también uno tiene que tomar decisiones y yo renuncié eran seis meses de práctica al quinto mes yo renuncié a esa práctica y estaba un poco a la deriva así que me acerqué a hablar también con el profesor Lavandero que también nosotros fuimos compañeros con César que presentó hace poco me acerqué a conversar y a preguntarle porque precisamente yo había tenido un ramo de de fisiopatología que me parecía súper interesante pero también honestamente no tenía experiencia en eso y me acerqué a preguntarle si es que existía la posibilidad de que yo hiciera una tesis en su laboratorio él me aceptó él me avisó que igual las tesis sí demoraban más que los seis meses que era esa práctica pero en esos momentos yo pensé que también había que darle un intento a la parte de investigación yo dentro de esos años también de estudio hice práctica en farmacia asistencial y como les menciono también tuve mi experiencia en farmacia privada que de hecho la farmacia privada hasta el día de hoy sigue siendo parte un poco de mi vida porque mi experiencia en la farmacia belga o chilena en los últimos años después se transformó en una posibilidad de comprar la farmacia y al día de hoy sigo siendo uno de los socios de esa farmacia así que tuve que durante todo mi proceso estar trabajando en distintas cosas pero me metí en la investigación de a poquitito mi tesis de pregrado la hice como sale mencionado ahí el efecto de la angiotensina 1.9 en la señalización de calcio mitocondrial en el cardiomiosito el título que está ahí para mí también inicialmente era un poco lejano un poco yo conocía lo que era la angiotensina 2 pero lo demás calcio mitocondrial no mucho en realidad casi nada pero de ahí me tocó me tocó aprender entrar al laboratorio empecé a conocer gente y también como lo han mencionado aquí todos los colegas creo que en la formación de farmacéuticos lo bueno es que nosotros sí tenemos como lo han mencionado muchas veces ya tenemos esa versatilidad tenemos esa capacidad de aprender obviamente distintas otras técnicas y es cosa de de meterse y aprender así que cuando estuve en ese un año y medio casi me demoré en hacer la tesis de pregrado nosotros trabajamos con las ratas neonatas así que aprendí a mantener las células aprendí algo a nivel muy básico de microscopía con focal para poder hacer las mediciones de calcio que yo después fueron parte de mi resultado Westenblot hice un par de veces yo creo que nosotros como farmacéuticos en nuestra carrera no tenemos mayor experiencia con Westenblot lo conocemos por nombre pero hice unas cuantas veces algunos compañeros ahí me mostraron cómo se hacía pero tampoco mucho preparación de reactivos por supuesto ahí tuve que preparar todos los reactivos para los tratamientos que iba a ocupar y yo creo que en esa parte obviamente como farmacéutico sí me sentía súper cómodo nosotros sí aprendemos a ocupar el instrumental de un laboratorio que al día de hoy se los puedo comentar y adelantar que creo que para mí es una de las partes más importantes nosotros aprendemos a ocupar en un laboratorio trabajar en un laboratorio a diferencia por ejemplo de los mismos médicos a veces que también en el lugar donde yo trabajo trabajo con muchos médicos y yo sé que a ellos se les complican cosas que para nosotros las aprendemos en primer o segundo año de la carrera de farmacia así que y de la habilidad aprendida sí yo creo que es algo que se destaca mucho y que es algo que se aprende en farmacia y que yo aprendí también en mi tesis de pedra en la lectura crítica de papers y la capacidad científica también de elaborar una propuesta de poder pensar en una idea una hipótesis y plantearla así que junto con esas habilidades que yo que yo desarrollé entré en la etapa ahora de decidir si es que quería hacer un doctorado o no pero para decidirlo entonces tenía que iniciar esa etapa de primero formular una hipótesis generar un proyecto y también junto con eso tenía que evaluar la infraestructura que nosotros contábamos también para hacer los experimentos que yo quería hacer en mi hipótesis entonces ya ese año y medio que estuve en el laboratorio a pesar además de los conocimientos básicos que obtuve también logré darme cuenta cuál era la capacidad de infraestructura con la que se contaba en ese laboratorio y en general en los laboratorios también de la misma facultad y en Chile yo creo en general y bueno junto con mi proyecto yo tenía que considerar mi know-how tenía que considerar en el fondo esas habilidades que yo había adquirido durante el pregrado para poder entonces generar esa propuesta así que desarrollé una propuesta y me puse a buscar también alternativas porque en mi hipótesis y en mi idea yo quería también hacer un estudio de secuenciación y la secuenciación cuando yo lo hice o cuando lo propuse en realidad era algo que en Chile estaba también muy al inicio por lo tanto había que buscar la forma de hacerlo dentro de mi propuesta del doctorado entonces me inscribí en un sistema de doble doctorado entre la Universidad de Chile y una universidad de Alemania que se llama Universidad de Regensburg y con eso presenté mi proyecto y la idea también era desarrollar la mitad de la tesis en Chile y después la otra mitad en Alemania que así se dio pongo una foto en realidad de la ciudad de Regensburg una ciudad hermosa también obviamente hay festivales de cerveza bien constantes así que también esa parte por supuesto que es importante también y la universidad hay una foto de la universidad desde el campus donde yo estaba también ahí me tocó la oportunidad de conocer gente de la cual aprendí mucho y también tuve que aprender a valerme por mi mismo muchos sentidos también como lo mencionaba Catalina por ejemplo y como lo han mencionado los distintos colegas hay una serie de barreras y cosas que uno tiene que ir superando yo cuando llegué cuando puse mi primer pie en Alemania yo nunca había estado en Europa yo nunca había yo con suerte había salido sí de Chile un par de veces pero había ido a Perú había ido a Argentina entonces llegué a una situación completamente distinta obviamente el idioma más encima es alemán así que ni siquiera sabía si con el inglés me iba a bastar tampoco nunca fui muy bueno en inglés así que son una serie de barreras que uno tiene que en el fondo luchar un poco y sobreponerse pero de ahí con eso yo empecé a desarrollar mi proyecto y mi proyecto para contarles de forma muy escueta pero para que se hagan una idea de lo que yo trabajé yo mi tesis de pregrado yo trabajé con el sistema renina y geotensina y todos conocemos que el sistema renina y geotensina por lo menos en la parte farmacéutica lo que sabemos es que cuando se activa la geotensina 2 y activa su receptor el AT1 genera lo más conocido que nosotros manejamos es la hipertensión pero junto con eso también se sabe el día de hoy que genera hipertrofia del corazón fibrosis y algunos fenómenos más moleculares como el antioxidativo y al día de hoy inclusive existen medicamentos que son para bloquear el receptor AT1 o para inhibir la enzima la ECA y esos son tratamientos en realidad para inhibir esa activación de esta vía de la geotensina 2 pero como lo hice en mi tesis de pregrado yo investigué sobre la geotensina 1.9 la geotensina 1.9 es una molécula muy parecida a la geotensina 2 tiene una diferencia de un aminoácido y hace poco bueno ya ahora hace unos cuantos años atrás se logró demostrar que la geotensina 1.9 a través de su receptor AT2 en realidad hacía los efectos opuestos a la geotensina 2 se descubrió que era una forma de contrabalancear un poco los efectos negativos de la activación de este eje de la geotensina 2 AT1 se vio que en realidad la geotensina 1.9 AT2 hacía lo opuesto entonces mi proyecto yo en la tesis de pregrado aprendí un poco de eso y la idea mía era entonces investigar ahora a nivel molecular qué es lo que pasa con esa geotensina 1.9 y cuando se une un receptor AT2 cómo está inhibiendo la hipertrofia a través de qué mecanismo y como lo mencionaba en algunas diapositivas anteriores yo obviamente me tenía que basar en lo que yo había aprendido igual así que traté de formular un proyecto que involucrara el calcio que yo ya había aprendido un poco a medir el calcio y sumarle a lo mejor algo nuevo para obviamente seguir creciendo y seguir aprendiendo así que mi diseño experimental de nuevo fue como con las mismas ratitas neonatas en las cuales nosotros extraemos los corazones y los corazones después con los corazones hacemos los cultivos de rata neonata que se llaman y ocupando cuatro distintos tratamientos o tres tratamientos más en control en donde la angiotensina que les mencionaba vendría siendo la que genera un efecto positivo o un efecto protector y utilizando la norepinefrina en términos de como un agente que produce hipertrofia la idea de eso fue primero evaluar tratar las células con estos distintos agentes y evaluar si es que se producía hipertrofia por ejemplo con la norepinefrina y también poder demostrar si es que las publicaciones que yo había leído eran ciertas y que de verdad la angiotensina no era capaz de prevenir la hipertrofia después de eso yo dije en mi diseño experimental vamos a agregar mediciones de calcio mitocondrial y citoplasmático que yo ya tenía algunos antecedentes preliminares y parecía ser también interesante evaluar sobre todo a nivel mitocondrial porque el know-how del laboratorio también del profesor Lavandero era mucho relacionado con mitocondria así que y también es conocido que la mitocondria en los cardiomedocitos que como lo mencionaba Claudio los cardiomedocitos son las células contractiles del corazón y estas células en el fondo requieren una producción y un consumo también de ATP altísimo y el organelo que produce el ATP es la mitocondria entonces estudiar cardiomedocitos igual naturalmente a uno lo lleva a pensar en la mitocondria la mitocondria es un organelo clave en los cardiomedocitos y como les decía yo aprendí un poco a medir el calcio citoplasmático o mitocondrial así que la idea en mi diseño experimental era profundizar un poco más en eso y ya que estábamos estudiando la señalización de calcio la idea también era ocupar microscopía para ver la morfología mitocondrial si es que la mitocondria se encontraba más fusionada o fusionada y si es que eso está afectando a lo mejor su función en alguna medida y de ahí vienen los estudios de RNA-seq que yo no tenía idea la idea yo solamente la saqué porque leí papers que decían que había microRNA por ejemplo que estaban involucrados en este proceso de la hipertrofia o de la anti-hipertrofia en otros modelos y pensé también que podía ser súper interesante ver si había hacer un estudio de RNA-seq y ver si es que había algún microRNA involucrado ya sea en la prevención de la hipertrofia o en los efectos sobre el calcio por ejemplo y después de eso obviamente había que hacer un análisis bioinformático la validación de los resultados que yo obtuviera y los estudios funcionales para cerrar un poco el proyecto eso es como una forma de forma muy resumida el análisis bioinformático me tocó aprenderlo también desde cero no tenía idea de eso pero al final es un lenguaje extra que uno tiene que aprender y tampoco soy experto pero me tocó aprenderlo el RNA-seq aprendí a hacerlo también aprendí a diseñar las librerías que se llaman y una serie de técnicas de biología molecular que como lo mencionaban los compañeros los colegas esas técnicas de biología molecular al final nosotros no las adquirimos en farmacia pero se aprenden y son básicamente son distintas técnicas que uno las puede ir desarrollando si es que uno tiene la suerte de que alguien le enseñe es mucho más sencillo o muchas veces simplemente uno se lanza y lee un paper y se pone a desarrollar finalmente y siendo muy muy resumido con eso logramos tener algunos hallazgos muy interesantes yo sé que esto puede ser a lo mejor muy muy confuso para muchos que incluso yo creo que mucha gente que trabaja en corazón probablemente estos son conceptos muy específicos pero solamente se los menciono porque es parte del proyecto que yo hice y también se los menciono para demostrarles que al final yo estas cosas por ejemplo no tenía conocimiento y en un lapso de unos cuantos años lo logré desarrollar porque yo tenía la herramienta al final había aprendido como les digo a formular a desarrollar ideales papers y eso me ayudó al final para poder llegar a resultados como estos en donde primero dentro de la idea la ingiotecin 1.9 al final después de la RNA-SEC sí tenía un efecto sobre la expresión de un microRNA en particular que es el 129 ese microRNA activa una proteína a la proteína PKA la activación de esa proteína PKA induce la fusión mitocondrial que yo lo medí también con microscopía y lo demostré las mitocondrias fusionadas mantienen bajo el nivel de calcio dentro de la célula el nivel basal de calcio ese nivel basal de calcio bajo ahora dentro de la célula permite o en ese sentido frena que se activen las vías de hipertrofia entonces ya desde ahí por lo menos cuando ya empezaron a salir los resultados y se empezó a ordenar un poco la historia en realidad se empezó a ver o empezamos a ver también en esta investigación obviamente no la hice yo solo la hicimos en un grupo participamos muchas personas empezamos a ver que precisamente las mitocondrias sí están involucradas hay un microRNA involucrado también está el calcio involucrado y la morfología mitocondrial también y hicimos pruebas funcionales también para demostrar que si nosotros bloqueamos en alguna de las etapas estas vías también también se terminaba frenando por ejemplo la hipertrofia así que si nosotros manejábamos a nivel de calcio por ejemplo o manejábamos a nivel de la mitocondria o las proteínas involucradas en esa fusión o fisión mitocondrial se afectaba también el fenómeno final se llama read out al final el efecto que nosotros queremos evitar o queremos prevenir es la hipertrofia y logramos ver que a nivel molecular de forma mucho más detallada podemos frenarla de otras maneras este trabajo nosotros lo publicamos en una revista muy buena muy interesante y obviamente quedamos muy contentos así que fue un fue un fue un trabajo súper largo la tesis mi tesis de doctorado duró un poco más de cuatro años tuve la suerte de que tuve financiamiento de Conicid así que tuve una beca Conicid me duró cuatro años y medio igual dentro de esos cuatro años y medio me demoré un poco más de esos cuatro años y medio así que igual una buena parte fue sin financiamiento también en donde me tuve que mantener como lo mencionaba al principio trabajando constantemente en otras en otras opciones pero ese fue el paper al final que que yo publiqué como primer autor como les digo en un grupo bien grande de personas que me llevó también hacia donde estoy trabajando ahora y donde estoy trabajando ahora es un hospital que es el hospital más grande de Alemania y el Max Delbruck Center que también es un centro de investigación de Alemania de alto rendimiento de muy alto nivel y recibí una invitación precisamente a través a lo mejor de la publicación por un lado que yo que yo obtuve en mi en mi tesis de doctorado y en realidad para trabajar obviamente seguir trabajando en corazón pero solamente para contarle el inicio de esto la idea nueva del proyecto ahora todo mi proyecto de tesis doctoral fue utilizando un modelo que yo les mencionaba la norepinefrina para inducir hipertrofia y ver cómo podemos prevenirla y estudiar los mecanismos moleculares de eso acá bueno hace un par de años atrás se desarrolló o bueno hace varios años atrás se descubrió que hay dos tipos de insuficiencia cardíaca hay una insuficiencia cardíaca en donde la contracción del corazón está afectada la sístole está afectada o hay una insuficiencia cardíaca también donde la diástole está afectada en este nombre la insuficiencia cardíaca con eyección preservada con la fracción de eyecciones preservada también se descubrió hace unos pocos años atrás es en realidad el principal tipo de insuficiencia cardíaca que desarrollamos las personas cuando tenemos comorbilidades así que cuando por ejemplo si yo tengo hipertensión tengo diabetes por ejemplo tengo sobrepeso yo voy a desarrollar este tipo de insuficiencia cardíaca y lo interesante es que todas las investigaciones y todos los estudios y todos los trabajos que nosotros conocemos hasta el día de hoy probablemente son los que se han estudiado y que hemos estudiado en farmacia también y con los mismos medicamentos que tenemos al día de hoy disponibles todos esos medicamentos no tienen ningún efecto y se ha demostrado ahora que no tienen ningún solo efecto sobre la hipertrofia cardíaca con la función de eyección preservada o sea el 80% de la población del mundo en estos momentos tiene este tipo de insuficiencia y no existe ningún solo medicamento para eso porque todos los medicamentos fueron diseñados para el otro tipo de insuficiencia cardíaca y eso se produjo porque el otro tipo de insuficiencia cardíaca es el que nosotros desarrollamos en los modelos con la rata entonces mi jefe actual hace un par de años atrás él desarrolló un modelo en ratas en donde pudo generar la jefe que se llama la insuficiencia cardíaca en función de eyección preservada él logró diseñar un modelo en ratas para generar este fenotipo de insuficiencia entonces él generó eso él publicó él tiene también una publicación súper linda en donde él demuestra cómo se consigue generar este fenotipo en la rata y básicamente en el lado derecho de la diapositiva se ve que él utiliza en el fondo una dieta alta en grasas con un estímulo que genera en el fondo hipertensión en la rata y al ocupar este sistema de este modelo doble él generó ahora esa insuficiencia cardíaca el jefe y lo logró desarrollar y el fenotipo ahora está así que él desarrolló ese fenotipo él lo invitaron a Alemania él trabajaba en Estados Unidos previamente lo invitaron a Alemania y le dijeron le pasaron un laboratorio para que él empezara a trabajar y ahora él empezara a trabajar y a desarrollar los mecanismos moleculares de este jefe así que cuando él me contactó a mí me dijo al final me preguntó si me interesaba venir y también me preguntó si es que yo podía ayudar a desarrollar y entender los mecanismos moleculares ahora pero de este jefe así que obviamente yo empecé hace 8 meses acá y al día de hoy tenemos varios resultados interesantes no los quise agregar para no extenderme tanto pero tenemos varios resultados súper interesantes hay una historia muy linda que yo creo que estamos empezando a armar y como les mencionaba en un principio creo que se puede seguir el camino al final van a haber muchos obstáculos entre medio pero la ciencia es algo súper lindo nosotros como farmacéuticos tenemos algo que decir en ciencia de todas maneras y bueno con la presentación también de los colegas anteriores y ustedes los que están escuchando además pueden darse cuenta que sí se puede desarrollar ciencia de muy buena calidad y tenemos esa capacidad y yo diría también o sea más de la mitad del trabajo está hecho por ser farmacéutico así que con eso les dejo mi presentación voy a parar la la presentación para que podamos ir a las preguntas muchas gracias Cristian te pasaste muy interesante tu historia muy interesante también los modelos de estudio que nos presentaste ahora se te vienen nuevos desafíos entiendo entonces desde hace algunos meses bonitos desafíos interesantes se ven muy muy entretenidos me gustaría hacerte una pregunta súper general porque aquí a mí me queda claro que tu historia es una historia que tú te fuiste forjando en base a tus intereses personales pero una historia como de esfuerzo pero me gustaría hacer para ti en tu auto análisis ¿cuál fue la clave de tu éxito? ¿qué te tiene ahí donde estás? yo pensaría que es la constancia la constancia es la que la que se termina transformando para mí por lo menos es la fórmula quizás porque como lo mencionaba uno siempre cuando se propone cosas se propone ideas y pasa en la ciencia y pasa yo creo que en todos los otros ámbitos también cuando uno se propone cosas en la vida obviamente va a encontrar trabas va a encontrar problemas y lo que uno tiene que tener en realidad como lo mencionaban también los colegas esa resiliencia esa capacidad de si algo te resultó mal lo tienes que hacer de nuevo y si tienes que hacerlo 10 veces lo tienes que hacer 10 veces de nuevo y eso aplica para todos creo que para mí esa es la fórmula al final yo creo que no hay ninguna ninguna otra capacidad superior o extra y como lo mencionaba yo creo que si yo lo he visto acá por ejemplo lo he visto en este centro como lo he mencionado estamos con un trabajo con muchos médicos y a ellos si les cuesta mucho el laboratorio porque ellos no tienen no tienen esa experiencia desde por ejemplo ocupar una pipeta desde ocupar una balanza por ejemplo de repente no saben bien no saben ocupar una balanza o un pH para preparar una solución y son trabas pequeñas pero al final ellos están de repente frenados no saben preparar una solución de buena forma ajustar como ajustar pH y cosas así entonces eso para mí yo lo tengo resuelto y yo ahora al final lo que voy haciendo me voy generando nuevas preguntas y claro tengo que ir aprendiendo otras técnicas más sofisticadas pero la base la base yo creo que sumado con esa constancia creo que es la fórmula por lo menos en mi caso sí Cristian yo estoy súper de acuerdo contigo te preguntaba eso básicamente porque me da la impresión de que nuestros estudiantes piensan que no sé las personas que sacan doctorados o que están trabajando como farmacéuticos afuera en el extranjero requieren a lo mejor no sé tener un CEI especial ser más inteligentes que el resto cuando yo estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico finalmente esto se trata de disciplina hacer lo que te gusta de tener esta curiosidad como también decía por ahí Claudio esta capacidad de manejar la frustración como dices tú de pronto hacer el experimento chuta te falló por X razón identificarlo volver a hacerlo yo creo que esos mensajes son súper motivadores y también que acercan un poco a lo estas realidades que muchas veces se ven distantes de estar trabajando en el hospital más grande de Alemania liderando una investigación súper prometedora como dice nuestro título del simposio en la frontera del conocimiento entonces pero esto finalmente fruto de un esfuerzo de tener ganas de tener curiosidad de ser disciplinado obviamente de ser buenos profesionales pero no necesitamos tener otros súper poderes entonces súper te agradezco mucho Cristian no sé si queda espacio para preguntas ahí del público si es que nos quieren hacer unas últimas preguntas bueno parece que no hay más preguntas Mario te voy a dejar entonces la palabra a ti ¿vale? ya Pablo gracias yo quiero aprovechar hacer una una pregunta aquí a mi amigo Cristian no está relacionado directamente con un poco salirse del tema pero yo sé que es un tema que te interesa y me voy a aprovechar que es el día del farmacéutico para preguntártelo tú sabes cómo funciona el sistema acá de la farmacia en Chile la farmacia privada hay cadenas que abordan parte importante del mercado farmacéutico te quería preguntar cómo es el tema en Alemania cómo lo ves tú allá ¿es un sistema similar o es distinto hay más farmacias independientes cuéntame un poquito de eso por favor sí acá igual bueno acá igual existen una especie de cadenas no son tan grandes en Alemania no son solo tres y sí se da mucho que hay muchas farmacias independientes y el sistema de las farmacias está integrado al sistema de salud eso es algo que yo creo que para nosotros sería un avance muy grande en algún momento lograrlo pero ellos acá en Alemania tienen integrado lo que nosotros ya hemos avanzado pero ellos lo hubieran integrado hace varios años el tema de las recetas por ejemplo cuando tú vas al médico cualquier médico el médico te va a prescribir algo y eso va a quedar en un sistema de recetas donde tú después vas a ir a una farmacia y en la farmacia tú ni siquiera tienes que presentar tu receta de forma física porque siempre se queda en sistema y también en el sistema está asociado tu seguro de salud lo que tú al final tu sistema de salud entonces también muchas veces la farmacia no se da por ejemplo y probablemente aquí los amigos que están en Estados Unidos podrán decir algo a lo mejor pero tal vez no es tanto como en Estados Unidos tampoco ni como en Chile en donde las farmacias vendemos hasta dulce de todo acá igual un poco más tirado hacia un centro de salud y sí uno cuando va muchas veces ni siquiera tiene que hacer una transacción de plata porque tú vas a la farmacia prácticamente a retirar los medicamentos que te prescribió tu médico y las farmacias están todas integradas en un sistema en un mismo sistema así que eso yo creo que sí es una gran diferencia una gran mejora que hay acá con respecto a las farmacias y sí yo creo que eso es los monopolios y lo que se ve allá un poco en Chile eso también está un poco mejorado acá aunque sí yo lo puedo mencionar que también existen creo y me ha tocado ver en las farmacias existen también algunos ciertos tipos de incentivos por vender medicamentos más caros y todo porque cuando tú vas por ejemplo a una farmacia a comprar un medicamento que no te lo dio el médico algo un medicamento de venta directa si eso sí tratan de venderte algo caro eso yo me ha tocado verlo y como farmacéutico también yo sé y les pido el genérico en alemán pero sí eso es eso igual yo creo que probablemente hay un cierto grado de realidad humana dentro de todo eso y obviamente los mismos sistemas pero esa es un poco la diferencia yo creo gracias Cristian también quería preguntarte un poco de tu experiencia porque tú cuando estabas en el doctorado te fuiste a Alemania que es un país igual con una realidad bien distinta con un idioma distinto te quería preguntar cómo fue ese primer contacto con la cultura alemana te costó mucho sí yo yo por ejemplo pensaba también yo creo que uno tiene varios a lo mejor hay varios mitos a veces y bueno hay cosas que uno ve en las películas y todo yo también pensé por ejemplo yo por ser moreno yo pensé que igual me van a discriminar acá pensé que igual al final igual yo dije bueno al final yo voy a hacer investigación voy a tratar de de no encontrarme tanto con los nazis o no sé qué pero al final me di cuenta primero los alemanes son una cultura muy respetuosa yo creo que ellos aprendieron mucho de lo que de lo que hicieron de lo que les tocó de la parte de la historia y ellos lo saben y el día de hoy yo tengo muy buenos amigos alemanes que conversamos el tema es un tema que es súper sensible de sacar pero se conversa y yo creo que ellos son personas muy muy respetuosas y tienen mucho miedo inclusive ahora de hacer algo siquiera cercano a un tipo de discriminación porque ellos saben lo que pasó hace muy poco tiempo igual ellos también tienen la historia está la historia de Hitler por un lado y está la historia del muro de Berlín que también saben cómo fue acá eso también fue más reciente y eso está presente esa separación ese muro que había entre el este y el oeste entonces la gente la cultura de las personas acá son personas muy respetuosas y eso me tocó verlo yo soy por ejemplo mucho más patudo soy mucho más yo vivía al principio en una casa con tres compañeros alemanes al principio yo por ejemplo le sacaba la cerveza y claro uno una vez anduvo cabriendo un poco y claro y al final le mostré que bueno o sea nosotros somos más relajados yo le decía yo soy súper relajado si yo tengo algo tú me voy a sacar y todo y en el cuento corto de eso yo creo que después de unos cuantos meses la casa era un caos porque todos nos sacábamos de todo y al final ellos se acostumbraron un poco como al sistema más relajado que yo les propuse en ese sentido y se adaptaron un poco a mí yo me he adaptado un poco también a los alemanes y a Alemania y creo que en ese juego al final uno se va enriqueciendo yo he aprendido mucho de los alemanes puedo decirlo y como lo menciono creo que la recepción ha sido excelente creo que no he tenido no he tenido historia en donde me hayan tratado mal o nada por el estilo en general los policías también son súper amables yo tengo bueno uno tiene como otra visión a ese de eso ellos son súper en realidad la gente en general es súper amable es súper grata en algunos pueblos y como en esa ciudad que yo estuve al principio en Oregensburg una ciudad más chiquitita entonces la gente habla un poco más alemán y un poco menos inglés y no solo hablan alemán sino que también hablan un dialecto que se llama bávaro así que yo había hecho un curso de alemán pero no entendía nada cuando hablaban bávaro y que igual mal con eso y tampoco tampoco lo lograría aprender porque es como es como el español versus el chileno es algo demasiado hay demasiadas palabras y demasiadas expresiones que nos alcanzan a aprender así que tuve una pequeña traba ahí con respecto al alemán pero en general lo demás todo súper bien Cristian muchas gracias voy a leer acá un par de comentarios que hay en el chat la profesora Vivian Alvarado dice que le parece muy interesante que se generen modelos animales que permitan indagar sobre posibles tratamientos para evitar la progresión del remodelado cardíaco felicitaciones por ese proyecto y Catalina dice que en Australia se vende medicamentos de verde counter en los supermercados y en servicios centros interesante también bueno Cristian muchas gracias por tu presentación por tu tiempo por compartirnos un poco de tu historia tu experiencia ojalá que se motiven y algunos terminen trabajando en la linda en la linda ciencia saludos a todos igual y gracias muchas gracias Cristian bueno entonces con esta presentación damos término a esta actividad organizada por la unidad de farmacología de la escuela de química y farmacia de la universidad de Andrés Bello les agradecemos a todos que se hayan conectado también nuevamente agradecer a los expositores que nos compartieron su experiencia de vida como químico farmacéutico dedicado a un área que no es la común no es la más habitual claramente pero que presenta muchos desafíos y muchas oportunidades también los alumnos interesados en seguir esta área sería recomendable de acuerdo a lo que hemos conversado hoy que desde el curso ya de pregrado comiencen a comunicarse con profesores que hagan investigación para ver la posibilidad después de hacer algún posgrado ya porque es necesario hacer al menos un magíster o un doctorado para poder seguir esta área y como dijo muy bien el doctor Humérez si tienen resiliencia y curiosidad pueden dedicarse a esta área y atreverse atreverse también agradezco a la gente de comunicación que nos ayudó acá Jorge Cienfuegos por su aporte y eso no sé si algún comentario de cierre alguien quiere decir algo antes de que nos retiremos agradecimientos para los para los expositores con tremendo sacrificio y esfuerzo y también claro feliz día a los colegas también feliz cumpleaños al profesor Pablo Arangui que está de cumpleaños hoy día ya muchachos muchas gracias ha sido un placer y esperamos que esta instancia se repita en los próximos los próximos años hasta pronto que tengan un muy buen día